Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Sí, damas y caballeros, bienvenidos a Notichet en este 7 de septiembre. ¿Qué es nuestro aniversario? ¿De qué? Ah, sí dice la canción, sí. ¿Cuál canción? La que le dije hoy en la mañana, señor. Ah, la de Mecano. Sí. No, no te manejo yo así. Yo tampoco. Playlist, ahorita no te manejo ese playlist. Ay, ahorita no están yendo a Juan Luis Guerra. ¿Qué te está oyendo de Juan Luis Guerra a ser un pez? No, no la tengo. Ah, no. Usted no la tengo. Ah, no. A usted no la tengo. Ah, no. Las que no pegan. Oiga, señores. Las que no pegan. Está con nosotros el equipo completo, la chica Ferrari hoy trae un chongo que ya lo quisiera la mamá de la quinceañera el día de la fiesta. Me acompaña. Bueno, vamos a jugar a eso, ¿va? Ok. Ella sería la tía de la quinceañera. Yo. Sí, tú vas a ser la tía de la quinceañera. No, pues no. Quinceañera. La tía de la quinceañera que no le puede hacer quinceañera a su hija y a través de la quinceañera a su sobrina anda bien emocionada. Se siente realizada. ¿Cómo iría vestida? La chica Ferrari con un chongo, un chongoti bien perrón, bien maquillada y un vestido sin hombros, o sea, con el hombro destapao, el hombro destapao, así como color, como... Con esos brazos de Marta Millalobos. Como no dorado, pero sí oro, color oro, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bien preocupada. Sudi, sudi. Sudi, sudi. Ella sería la quinceañera, Giselle Bravo. Ah. Toda chintinosa. ¿Qué es eso? Chintinosa. Chintinosa. Chintinosa, como chiqueada. Sí, es muy del rancho de Michoacán. Chintinosa, ¿verdad? Sí. Sería así como de... Ay, así como de esas que las quinceañeras, vale, ay, pobrecita, están emocionadas, pero así gritan todo, todo lo hacen de todos. ¡Apá! ¿A qué hora llega el DJ? Esa decoración no me gusta. ¿Qué está? Le puse una flor que no me gustan los arreglos. Y ella viene enfadada en el baile porque a lo que quiere es bailar el baile y sorpresa. Ah, sí. Pa' perrear de bien al baile. Correcto. En el baile así como... Ay, ay, que se acabe, porque ahorita vamos a bailar la de... La soltera está de moda. ¿Cuál estás pegando ahorita en el reggaetón, tú? Ay, Chito, ahorita está la de Farruko, la de Peppa. La de perra, la de perra de J. Valde. No, Chito, solo... No soy una perra que estoy bien caliente. Ay, está bien fuerte, sí, no, mate. Así, sí, me la enseñó el otro día a la Giselle. Oh, my God. Eres una perra que estás en celo. ¿Qué pasa, qué güey? Sí, está bien fuerte. ¿Qué está? Pero eso yo no quiero bailar, yo quiero bailar la de Pepas de Farruko. Pepas de Farruko. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. ¿Esa la canta Farruko? Sí. Válgame, Azulis. No la he escuchado. Esta está peor de lo que pensé, familia. Mire. Eh, 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 que yo vivo la mía. Esa es la misma de la de Tara. Vamos pa' la playa. Ahí en la muralla. Ya ves el reggaetón que rima puras fáciles. Bueno, ahí está. Y señores, el mesero que contrataron para la vieja, el chino. No, yo seré el chambelán. ¡Ay, señor! Tú vas a ser el mesero. Yo soy el novio chambelán. Si te ponen el chambelán, vas a parecer el tío Ruco. Tú vas a ser el mesero porque yo soy el que hizo la birria. Y te llevo a ti. Es mi sobrino. Te llevo a ti. Y yo lo irías. Órale, jorre, sirve, sirve, sirve. Los de la mesa, sirve, sirve. Primero sírvele a esta mesa y a aquella, aquella, porque son los familiares de la muchacha. Ándale. Y el chino. ¡Ay, qué! Ándale, ándale. No te entiendo. Ándale, ándale, ándale. No hables, no hables. Habla menos y que trabaja más. Ándale, ándale, ándale. Y así al final irás tus 80 bolas por día. ¿80? 80 por andar sirviendo platos. Órale. Chambelán, aquí iba a bailar de Chayán, ¿verdad? No, gracias. Y de Chay. Ay, pobre Chayán. Está tan viejo, un chino. ¿Quién cree que todas se vuelan las de Chayán? Ay, ternurita. Sacase el cobre ahí, Chichinielo. No, más por eso. Y obviamente. Ay, va a decir que no. No me digan que va a decir que el papá. El papá de la quinceañera. ¡No! Tú eres el que le enseñó a bailar el baño. No, está bien, no, está bien, no, está bien. El coreógrafo. No perdes tanto que me va a regañar tu papá. ¿Qué tal, muchachas? ¡Llamero! Buscando a los chapelanes. ¿Dónde están? ¡Faltan dos! Están en el parqueadero. ¡Vayan por ellos! ¿Qué tal? Estás jugando marihuana y jala. Sí, así, literal. ¿Dónde están Ramón y Brian? Están en el parqueadero. ¡Vayan por ellos! ¿Cualquier parecido con mi quinceañera? Sí. Tú vichiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqu la punta de lanza es un paseo en disneylandia lo que nos espera si nos ha dicho y señores el cob y es un paseo en disneylandia a lo que se viene lo que no es mero mero nos va a matar son los cambios climáticos para muestra un botón inundaciones y hasta sismos en guanajuato y baja california tengo los detalles también florida en desesperación doctores empiezan a rechazar pacientes no vacunados les tengo todos los detalles además se convierte a partir de hoy en el primer país del mundo en adoptar el famoso bitcoin la criptomoneda como divisa legal le tengo los detalles también deportes deportes con agapito padilla hoy juega la selección mexico y en los espectáculos aseguran que don vicente fernández ahora tiene kobe murió la hermana de frida sofía y reaparece remy valenzuela en redes sociales comenzamos esto 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 es notiche y hay que apuntale ahí los espectáculos y famoso locutor despertó a las dosis de la noche ya no se pudo dormir trae un insomnio a su wey persona noticia señor no eso está bien para chisme entre nosotros para platicarlo para no no hablar pero pero noticia si diga lo que nos mandó por mensaje y no sabió este con quien soñó o que es el famoso locutor anda diciendo que se va a morir pelé famoso locutor anda de famoso locutor anda diciendo que se va a morir pelé lo soñó lo soñé les voy a contar cómo estuvo los sueños a ver yo me desperté en la mañana de antier no sé qué día y les puse y soñar pelé yo creo que se va a morir y las horas después la noticia de que está hospitalizado si usted tiene algo algo como que no sabe parece que usted le robó su don amor y vidente y en el famoso locutor que ya se volvió súper mega viral ya pasaron a 133 mil el vídeo musical de chino no te volviste el chino vuelve viral a michele ve que la verdad este se ve más incómoda que la tiznada la pobre muchacha y no estás rifando oye dile por favor a michele que ponga y tus redes sociales porque ponga y necesita regalias o algo el chino bendigo ahorita va a ver con el robert rovin chido a ver robin está bien ya está ya está monetizando ese vídeo viejo robin cuando te dieron a ti nada la mera neta si me dio una lana pagas porque te rentin se tenía que decir y se dijo con la noticia señores sismo en guanajuato sismo en baja california o me ustedes no me hacen caso a mí y les digo que vamos a perecer con los por el cambio climático no te asustes no te pares ahí vamos así me asustó señor no me asusta a ti qué bueno para que dejes de durar si te asustas deja de durar media hora bañando ti yo no duró media hora bañándome no hay yo también yo sí hasta que salga agua caliente y luego te pones señores ya no lo voy a hacer por alguna razón como que el mes de septiembre de mucha tembladera así y el día 5 de septiembre y baja california y guanajuato estos dos estados se despertaron a las primeras horas con 5.3 y 4.3 respectivamente sí señores así tuvo los sismos registrados por ahí de las 342 antier el servicio sismológico nacional dice que en baja california allá al sureste de cabo san lucas empezó la tembladera de 5.3 sintiéndose moderadamente el segundo sismo fue a las 6 de la mañana con 7 minutos en el estado de guanajuato el epicentro se registró a 29 kilómetros al noreste de san felipe con una profundidad de cinco kilómetros si bien la magnitud fue de 4.3 este la gente no más los despertó pero hasta allí como quiera que sea ya está temblando está habiendo con estos cambios climáticos que está pasando con la tierra llame las inundaciones en el catepe como están los incendios como donde quiera que voltee hay un desastre hay unos desastres naturales que cada vez van a ser más común y ya al rato va a haber unas sequías tan fuertes mientras el medio mundo se inunda el otro mundo está que no les cae ninguna gota de agua y van a empezar a reaccionar tanto grano como agua grano 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 no va a haber grano no va a haber cosechas ya deberemos empezar a cosechar en nuestras casas verdad yo tengo ya mi matita de chilis yo tengo una de manzanas y tienes un manzano tengo un manzano pero manzanos caseros en resbal y no aguantan y limones tengo también manzanas y limones creo que va a ser aguacates y vecino tiene uno de ese del limón amarillo pero grandote usted como tiene árbol de limones porque me imagino otra cosa colga pues porque no sé por qué hijo yo estoy hablando de mis limones así está la situación adelante giselle don cheto florida una doctora ha causado controversia por ser de las primeras personas en oficialmente declarar que tanto ella y su equipo en el hospital que elabora no van a admitir a ningún paciente con covid que no esté vacunado no importando su estado de salud ella mandó un comunicado que se ha vuelto viral la doctora linda mara chini quien el cual dijo que la vacuna de pfizer ha sido aprobada por la fda desde hace tiempo y si la persona que no decidió vacunarse pues ya fue por decisión propia y ella ya no iba a poner tanto a sí misma como a su equipo en riesgo don cheto esto luego se volvió viral y la gente está pues opinando dos cosas una diciendo que por como un doctor que se supone que que la mentalidad del doctor es salvar vidas puede decir esto pero yo la verdad don cheto aunque suene controversial yo digo que está no está bajo nuestra responsabilidad vacunarnos y si tiene razón la la doctora como que a través de esto está diciendo como no te existe vacunar pues entonces esto y lo otro porque están poniendo en riesgo a un doctor no porque primero tiene que estar su su oficio pues está controversial este rollo no es su profesión entonces no no puede estar rechazando por eso pero el rollo don cheto es que los números por ejemplo en florida que sabemos que es un estado republicano y que mucha gente acá bueno acá ha causado revuelo esto de que si no usan mascarillas de que si no se van a vacunar y todo eso que los chiquillos de las escuelas han salido infectados a morir don cheto y aún así la gente no entiende en vacunarse entonces lo que están diciendo los doctores se les están llenando los hospitales estamos en riesgo nosotros también de infectarnos y la gente aún no entiende en vacunarse entonces pero si quieren que los atendamos cuando llegan a emergencias entonces también ya mande pues es que si es emergencia pero si tú tenías la decisión de vacunarte para que no llegar a esa emergencia porque sabemos que la vacuna te ayuda a que no te den los síntomas tan graves entonces sí 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 te entiendo que es polémico este yjal y como quiera que sea y hablando de polémicas otra que nos tiene el chino el día de hoy ya hay dudas también expectativas grandes en el salvador que ya entró el bitcoin esta apuesta para que a partir de esta semana pues ahora sí que a partir de hoy a partir de hoy la economía en salvador adelante a partir de hoy 7 de septiembre el salvador se convierte en el primer país en tomar el bitcoin como una divisa de curso legal que quiere decir esto que a partir de hoy martes las empresas salvadoreñas y los negocios están obligados en medida de lo posible a aceptar la controvertida moneda el bitcoin como forma de pago o sea antes había la opción de no no señor aquí no aceptamos bitcoin no puede pagarnos con eso ahora no ahora si tú llegas y usas bitcoins tienes ellos tienen que cobrarte ya o aceptar este tipo de cambio o este más bien este tipo de moneda la aceptación de esta nueva moneda entra con una bueno estuvo en la asamblea legislativa que fue aprobada en la llamada express ley llamada ley bitcoin que fue 62 votos a favor de 84 diputados a tuvo muy buen muy a favor de de que sea una realidad incluso a través de un tuit del presidente nayib bukele ya compró las primeras 200 monedas de bitcoin ya que ahorita el bitcoin está a 50 mil 50 mil dólares señor jeje la moneda el problema es que por ejemplo lo que muchos temen es que ahorita está en su máximo ahorita tú quieres comprar una moneda te cuesta 50 mil pero hace dos meses había bajado y una moneda te costaba 36 mil entonces ahorita por le estás ganando cómo van a pagar yo por eso yo por eso no no invierto no yo no me vente a decir esa noticia porque tengo muchas dudas al respecto pues es una moneda virtual sí pues sí pero cómo funciona a ver explícame tú cómo voy a llegar yo a comprar unas abritas y una coca cuántos bitcoin me va a costar o qué no sé yo creo que debe de haber un estándar en el salvador de cuánto costarían bitcoins tú compras tus bitcoins a través de las aplicaciones y llegas y pagas cada cuenta como si es una moneda virtual es como si tú usas dinero en venmo y llegas y quieres pagar con venmo en esta en este caso lo que vas a pagar es con bitcoin lo único que tienen miedo es que no es una moneda real es una moneda virtual que a lo mejor hoy está 50 mil y mañana cae la moneda y está a 20 mil entonces si tú le compraste un buen de bitcoins como mañana puede ser millonario o mañana puede ser pobre porque tu dinero puede crecer o puede caer incluso pues el gobierno anda motivado les está dando a todo a todo salvadoreño que baje la aplicación de bitcoin automáticamente les van a dar 30 dólares para que ya los tengan y empiecen a gastarlos está chido por parte está bien pues está bien la raza va a gastar si sus 30 bolas y baba y se acabó y baba y se imagina bien yo creo que está muy polémico que le siempre ha sido polémico que le y este y está bien no que a lo mejor por ahí va la cosa no sé si va a funcionar mire yo me acuerdo estoy hablando de hace seis años cuando empezaba la onda del bitcoin una compañera aquí la asocia empezaba no que el bitcoin compra yo no compré dije no yo igual que usted no creo no creo me acuerdo que en ese tiempo hace como seis años una moneda bitcoin estaba como en no sé como en mil mil dólares mil dólares y ahorita le cuesta 50 mil o sea vea lo que yo hubiera si yo hubiera comprado en ese momento lo que está directa de lana yo sé pero sí pues tú decir ahí tengo estas monedas ya que en la feria si puedes decir pues tú tienes tu dinero bitcoin y en un momento donde las quieres vender es como la con tus acciones los vendes y te depositan en dinero en una cuenta de banco en dólares en lo que en dólares quién sabe vale yo tengo muchas dudas por eso mejor no voy a opinar pero a mí me es muy raro como como a pagar un campesino salvadoreño una caguama en bitcoin pues es que aunque no lo crean si yo yo también pensaba lo mismo pero en el salvador hay muchas tienditas que se aceptan el bien no pues claro solamente que obvio no no te va a costar una moneda pero no esté así raro que grandes potencias no la usen y un país tan pequeño como el salvador sí sí no yo entiendo perfectamente eso por el miedo precisamente a que no puede no no es una manera moneda estable mañana está bien pasado o no quién sabe pues hay dos cosas que aprendí hoy el día de hoy la primera que el salvador ya ya empezó desde hoy a usar el bitcoin la segunda que el chino tampoco le entiende es como una acción señor si fue en fracciones de cualquier cosa de apoyo que es una acción y así me puse dirigiendo gracias que entendió nomás que no entendí te juro que no entendí ir a ahí te va la regla para porque me apaga yo me apago 15 papá paga y por qué no tengo un bueno también hay tema si es la regla de la explicación esta es la regla explicación si si no se lo puedes explicar a un niño de seis años que lo entienda no lo sabes tú tampoco la gente se entendió que no entendió yo soy un tonto entendiste tú ferrer no tú sabes yo no entendí muy bien o sea si entendí que hoy se empieza a usar el bitcoin como funciona una moneda está una un producto de una tienda en bitcoins bueno eso no lo sabemos porque no es una moneda del bitcoin cuesta 50 mil pero obvio si como 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 es una transacción o sea por ejemplo al final del día tiene que cambiar su dinero a dólar a dólar a dólar ahora no ni siquiera es una moneda ahora a lo mejor exacto no quiere decir que vas a ir a la tienda y vas a comprar con un un bitcoin no te va a costar punto cero 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 veinticinco aunque la y es lo que vas a ir gastando no vas a gastar un hundo un una moneda cada vez que compres puedes gastar punto cero cero veintitrés punto cuarenta no sé como mi sándwich somos muy bien te aventaste te aventaste a algo allí ahí vas ahí vas pero si estudia más para que tú lo entiendas porque te llama la atención es vital yo tengo acciones tienes acciones de bitcoin no en napo en otras compañías igual es lo mismo para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con agapito padilla en toncheto al aire agapito padilla horas hijo no sé nada de deportes ahora valentando seco sé cuando mollera seca explica mi todo cuéntame todo muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren lo entiende doncheto anduvo usted visitando a sus fans allá en el norte de california lo miré muchos vídeos felicidades ocho por eso le voy a explicar que la selección jugó que jugó de visita y que es uno de los mejores arranques a un mundial desde alemania ok desde entonces ahora está tabaco lleva dos triunfos bien dicen el día sábado que nada que estuvo mal no fue de visita en una en un lugar como es costa rica que tiene bastante buen fútbol y que se dio muy bien para mi punto de vista como lo planteó el señor tata cauteloso porque porque sabe sabe que a méxico se le van con todo y más que nada en esto de las eliminatorias un partido en el cual están criticando bastante bastante a funes mori pero ahora voy yo yo soy uno y lo puntualizo doncheto de los que no quería que fuera funes mori pero también cuando vas a criticar a una persona un futbolista doncheto pienso que deben de mirar todo lo que hace el futbolista y el futbolista de funes mori me encanta como juega como jala marcas como abre espacios como juega sin pelota si alguien va a criticar que sepa de fútbol es a mí me me interesa más un futbolista lo que hace con el mori sin la pelota que lo que hace nada que debe de meter gol si está bien pero te da la oportunidad a que entren otros jugadores a que a que vayan a línea de fondo y que den un pase un pase este retrasado o sea todo eso lo que lo que funciona es que le quitó el puesto a santi jiménez santi jiménez santi jiménez está apenas gaseando en esto de la selección de de méxico no ni siquiera está caminando si es un futbolista es el mejor goleador de la liga mx si está bien pero la verdad no quiero ser bueno déjenme ser el abogado del diablo con funes mori le doy la beneficio por todo lo bien que juega sin la pelota doncheto es uno por cero dos dos triunfos al arranque el día de mañana juega la selección que le parece mañana miércoles sí mañana miércoles doncheto si anda que yo no lo vi por eso y me hubiera gustado verlo pero es que andaba pues allá en madera no está bien doncheto está bien que atendiera pero por eso estoy diciendo lo que pasó y lo que está criticando y que si funes morio o santi jiménez es grande el abismo todavía grande el abismo y no porque no tenga experiencia santi jiménez sino que en selección nacional con honduras con panamá con costa rica él no ha probado esas patadas que se le dan al futbolista mexicano así de que tranquilo llevémoslo tranquilo que piensa usted donche oye dice acá que jugó mi amigo marco de texas el tontero me dice si si funes mori fuera un claco jugaría argentina sí sí pero si los delanteros de la selección mexicana fueran unos cracks no jugarán el fútbol mexicano pero es la premier league exactamente donde un punto hoy y vale hablando de que jugaron a las chivas en américa en dalas y jugaron entrado de entrado en el estadio pero ni siquiera me acomodaba ya uno cero íbamos perdiendo las chivas no dije no 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 después vino de atrás empezaron a poner bien las cosas jugaron más o menos se lo pongo de esta manera las chivas porque ya le quitaron la bola pero vuelvo a quedar lo mismo ronchetto es más si escuchaste el grito de que fuera este bucetich por por qué te afanas en tener tanta posesión antes de la media cancha en tres cuartos de cancha por qué no te van a poner a definir a los delanteros dentro y fuera del área tiros de media y larga distancia o sea si no tienes si no puedes romper un cerrojo defensivo se supone que debes de tener más más cartas para poder contrarrestar ese tipo de defensa o sea si tienes posición de bola pero que te gana si nomás la moda es de un lado para otro y nos dieron una buena donchetto que le parece no porcito pavía con que cerramos hijo que mal que mal lo de argentina y lo de brasil donchetto no sé si estoy mirando las noticias se suspendió el partido lo ponen como abandono de 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 argentina pero no la fifa lo está avalando y lo y también con mebó lo están este le está en la mano según esto porque cuatro jugadores mintieron mintieron en de dónde venían por ahí fue emiliano martínez también a cristo cristian romero y los 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 también si la policía por ellos al campo oye pero eso no está bien no voy a decir porque primero dijo el técnico que nunca se les hay nunca se les avisó a él no va a poder jugar fulano sultano y me engana desde ahorita le estamos diciendo pero no era tanto por eso sino supuestamente está con lo del cobit en brasil ahí hay de si vienes de ciertos países no puedes viajar por eso fue por eso y por eso que dejaron así sino sino permíteme pero cuando llega cualquier persona cualquier país del mundo se hacen la prueba lo hicieron en toque lo dicen en cada entrada en cada partido que va se hacen la prueba las pruebas son inmediatas o sea como me vienen a decir que después de tres días no sabían o no porque entrar así porque para un partido porque no como dice un chico no les avisó que no puede estar a fulano sultano y me engano en este partido porque no no vemos que hayan cumplido con las reglas de de la pandemia no los metas no los pongas en el banco y se acabó pero para que esta paramaya este show tan grande para poder es que darle argentina o qué onda o sea la verdad aparte y la ironía grande y de la vida a la ironía grande y de la vida está peor el cob y de en brasil que en reino unido está peor allá y según esto si eres de sudáfrica irlanda del norte y la india o reino unido no puedes entrar a brasil con la más bien allá de no les deberán de prohibir nosotros porque allí no está controlado casi nada en la cosa del cómic sigan a tito padilla tito padilla 74 tito padilla 74 deportes diariamente aquí en este programa y regresamos con los espectáculos al regresar señor reaparece remy valenzuán en redes sociales murió la hermana de fría sofía y aseguran que a don vicente fernández ahora le dio cobit le tengo los detalles sí aquí al regresar don cheto quiere saber qué está pasando en la farándula aquí está el que te cuenta y le a un Comenta Saif García. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín. ¿Cómo está el gordo favorito de la radio? Don Cheto, buenos días. Ando bien gustoso, ¿vale? ¿Por qué, señor? Porque fui a Madera, California. Ahí en la casa de cerámica. Un abrazo a toda la gente que fue a visitarnos. La verdad es que lo quieren mucho, señor. A mí nunca deja de sorprenderme todo el cariño que le tiene la gente. Qué bonito que la gente, a pesar de los climas que estaban impresionantes el fin de semana, donde había más de 100 grados centígrados, la gente ahí se descolgara para ir a verlo. Qué bonito, señor. Saludos a todos los Chinonation que hicieron. Uno, fue uno nomás. Una playera de Chinonation. Un güero chilango. No, varios, varios. No, nomás fue uno. A mí me dieron fotos varios, nomás que mejor no le dije. Ir a Chino, ir a Vale, ir a, ir a. Nomás fue uno. El que estaba ahí era Don Cheto, ¿eh? Un vato traeba una playera de Chinonation. A mí, si ahí andaban, probablemente ya andaban. Pero a mí el único que dijo, soy Chinonation y me enseñó su playera, fue un vato que ya es mucho. ¿Cómo que ya es mucho, no? Sí, ya es mucho, ya es mucho. O sea, ya es mucho, trae la playera y todo. Es el mismo vato que va a todos los remotos donde va el chino, el único. No, no, a mí se me dio mucho gusto que fuera. Pero así que había muchos y no sé si había. Yo estaba allí y nomás vi uno, pero está bien. A lo mejor andaban ahí escondidos o no sé qué. Estaban como si era. Pero ahí, pero ahí está, ahí fue mucha gente ahí. No me dieron tantas cosas como otras veces. Ay, Don Cheto. Es que la otra vez nos dieron bien hartas frutas y todo. Ah, pero a mí un camarada. Ay, no recuerdo su nombre, se me olvidó la tarjetita en la casa. Me llevó unas salsas y unos nopales. Un abrazo para mi camarada y Michoacán Noel. Me llevó unas salsas y unos nopales muy buenas. ¿Y se los comió? Y luego había otro camarada también allí y les cuento una chistosa. Tengo mi primo de edad, entonces mi primo me llama y dice, oye, tengo un amigo que vive allá que le va a llevar un regalo. Dije, ah, no, pues hay que me diga quién es. Órale, pues. Y ya lo mire, y ya le dije, oye, tú eres el que me va a hacer un regalo. Sí. Ah, no, pues vete y lo trayendo. Ahorita, ahorita se lo traigo. Dije, no, pues está bien. Y ya se iba a acabar la promoción. Le dije, ya vete y lo trayendo. Yo dije, no, hasta fui a hacer espacio en la aven. Bien, fui a hacer espacio. A ver, haga espacio aquí. Dije, ahorita voy a traer una caja de algo, ¿no? No es, hizo de almendras. Un Michelada Mix y un Red Bull, ¿vale? ¿Tú crees? ¿Para qué? Que está bien. ¿Pero para qué, oiga? Un Michelada Mix y un Red Bull, está bien. Pero, pues, ¿para qué me emocioné yo? Pues, ¿sabes que voy a hacer una bocaja? ¿Usted solo? ¿Por sus expectativas? ¿Quién lo manda? Y ahí vengo yo. Bueno, bueno. Con permiso. Déjame de aquí. No voy a atender. Estoy agradecido del gesto. Yo fui al que me hizo expectativas tontas. Por supuesto. Oiga, por cierto, quiero comentarle en los espectáculos el día de hoy que en la portada de la revista TV Notas del día de hoy amanecimos con la noticia de que Vicente Fernández tenía COVID. Cosa que ya desmintió Vicente Fernández Jr. poniendo un desplegado de la revista y poniendo la palabra falso. Como siempre, descartó completamente que a 31 días de que el charro de Huentitán estuviera en el hospital Century 21 allá en Guadalajara, Jalisco, el charro de Huentitán tenga COVID. En el informe que enviaron los médicos el día de ayer, recuerden que todos los lunes y los viernes dan conferencia de prensa en punto de las 4 de la tarde, hora de Guadalajara. Dijeron ayer, a nombre de la familia Fernández y de sus médicos, agradecemos que le sigan el pendiente con la salud de Vicente Fernández. Hoy, 6 de septiembre, cuando cursan 30 días de estancia intrahospitalaria, en forma general se ha mantenido estable con una evolución estacionaria, o sea, estable pero estancado, principalmente en relación a su condición neurológica y a su movilidad, o sea, todavía no se puede mover. Actualmente continúa en el área de terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica. Se encuentra estable, despierto y sin medicamento que afecte su estado y continúa con tracheotomía, o sea, sigue respirando y comiendo por la tráquea, aún dependiendo del apoyo respiratorio en forma intermitente, ya que persiste con debilidad en músculos de respiración. Es lo que dice, ha presentado leve inflamación de las vías respiratorias por vinculación a ventilación asistida. Su alimentación continúa a través de sondas de gastronomía por incapacidad de la deglución. Esto fue lo que dijeron los médicos, don Cheto. Los médicos siempre, no puede comerme, ya. Sí, eso le va a decir. Deglución y que la gastronomía, ¿quién saqué güey? Bueno, es que son cuestiones técnicas, don Cheto, pero bueno, afortunadamente Vicente está bien y ya desmintieron que tenga COVID el charro de Huentitán, quien sigue a 31 días todavía en el hospital, don Cheto. Por otro lado, quiero comentarle que murió la hermana de Frida Sofía, don Cheto, una noticia que impactó a muchos el viernes por la tarde. Sí, su hermana Natasha, hija de Pablo Montezuma y de Beatriz Pasquel, que es media hermana de Frida Sofía, dice, hace dos días partió al cielo el ser más hermoso, amoroso y valiente de esta familia. Nos invade el dolor y la tristeza y es imposible no sentirlo, pero gracias por enseñarnos tanto con su gran corazón y bella sonrisa. Al parecer Natasha tenía leucemia, don Cheto, y llevaba ya varios años luchando contra el cáncer y desafortunadamente perdió la batalla el pasado fin de semana. Creo que tenía menos de 20 años la chavita, don Cheto. Sí, ya llevaba delicado varios meses y pues obviamente a Frida Sofía le pegó mucho. Sí, porque se llevaba además muy bien con ella. Tenían una muy, muy buena relación, don Cheto. Reapareció Remy Valenzuela en las redes sociales. Puso muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos. A todos los que me brindan su apoyo y me mandan tantas bendiciones. Gracias de todo corazón a los fans de Hueso Colorado que no me sueltan de la mano. Me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo. He recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos. Los leo a todos y me motivan demasiado. Muchas gracias por su cariño. Remy Valenzuela fue lo que puso el día de ayer que reapareció en las redes sociales después de que ya había aparecido en una entrevista tras la golpiza a su primo y a su novia en el rancho que se hizo viral y que además dijeran que tuvo que soltar una corta feria para poder salir librado de esa situación. ¿Cómo ve, don Chito? A ver, no, pues ya volvió la música entonces, ya Remy Valenzuela. Ya, como sin nylon. Buscando. Como sin nylon. Pues buscando pegar. O digo, más bien, buscando el éxito, buscando el éxito, ¿verdad? Lo que quiero decir yo. Claro. Buscando el éxito, Monsi. Pegar. Ya le entendí. Pegar, no veo los golpes. Buscando el éxito. Sí, buscando pegar, no, porque ya... Sí, sí, el éxito, el éxito. Eso ya lo consiguió, pegar ya lo consiguió. ¿Y qué más? Bueno, don Chito, pues ojalá que Remy Valenzuela también recapaciten, dado caso de que esa situación haya sido real y de que él haya... Porque además, no nos enteramos en qué quedó el asunto. Como muchas veces pasa en México, don Chito, cuando se da la corta feria, las autoridades hacen silencio. O como dirán en el teatro, mutis. Mutis. Mutis, sí. La otra, como dirán en el teatro. Ella es mujer preparada y de mundo. O sea, no, es que... El hermano lo fabrica. Claro. Es que, don Chito, ¿qué pasa con las autoridades mexicanas cuando suelta alguien la corta feria? Hacen como que no pasa nada y ya, ya se acabó el asunto, ya. ¿A quién le pegaron? A nadie. No se ve. ¿Qué pasó? A nadie, a quién, a quién le pegaron. ¿Quién tiene una denuncia? Nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Alguien iba a caer preso? No. No hay espacio, ni tan. ¿En qué se basan? ¿Remy quién? ¿Remy Who? Sí, sí. ¿Remy Who? Ya. No, así sucedió, don Chito. Llegaron por debajo del agua a un acuerdo y pues ya, ahora sí que no hay nada que decir. Evidentemente firmaron un contrato de confidencialidad porque ni su primo ni la novia volvieron a dar ninguna perra entrevista. Nomás le digo, él soltó la lana, pero... ¿Por qué Remy se apellida a Valenzuela? ¿Por qué? Tira varios ponches. ¡Ah! Don Chito. Tiro varios ponches. Don Chito. A nosotros como medios de comunicación nos cabe decir un supuesto golpeador. ¿Porque usted lo vio golpearlo? Yo no. ¿A usted le pegó? No. Entonces, es un supuesto golpeador. Supuesto. Y luego va, si las autoridades después hacen como que no pasó nada... Ay, pero sí salió, pero las imágenes están chicoteando el camarada. ¿Y la mujer también? Sí, ellos dijeron... Son Chito al aire... ¡Oiga, familia, buenos días! ¿A no, está en novedad? Sí, ya. Sí, ya. Sí, no, no me la vas a pagar tú aquí. No, no. Ay, tengo frío, Vale. Tengo frío. ¿Lo abrazo? No. Venga, Checonchu, venga, Che. ¿Quieres mi cobijita? ¿Traigo aquí cobijita? No, no quiero tu cobijita. Mire, el día sábado anduve por allá en la ciudad de Madera, Cali. ¿Sabe de? Y estaba platicando con la gente... ¿No anduvo el domingo? No, el sábado. ¿El sábado anduvo el domingo? Ah, no, el domingo, el domingo, el domingo, sí, sí, el domingo. Yo andaba chambeando así. Es que como ayer nos trabajamos, Vale. Ya usted anda desencanchado, ya no sabe ni qué es desencanchado, ¿no? Sí. Acá ya está andando desencanchadísimo. Luego no dormí nada. No me desperté a las 12 de la noche, ya no me pude dormir, Vale. Y pensando nomás con las dos. Allí nomás, no, no, sí. Y pensando todas tonteras, nada malo, gracias a Dios, nada malo. Era pensamientos de esos tontos así como... Con razón llegó tan atufado hoy. Construyendo casas, ya me lo comés, comés insomnio, construyes casas, vendes cosas, cositas así, ¿no? Ay, qué aburrido. Bueno, te iba a decir, Esti, estaba yo el domingo platicando con la gente allí. Ajá. Entonces platicaba con el público que fue a ver, mira, los cuatro, ¿no te escuchas? Sí. Y les hice una pregunta ahí. Más el del chino. Eh, el Chinonation y los otros demás. Como, hay como, voy a decirle, no voy a decirle sueños tontos, pero sí, poquito. Que son sueños pequeños, ¿va? Pero que son medio tontos. Porque cuando lo dices en voz alta, la gente va a pensar que es un sueño tonto. Por ejemplo, sueños grandes es ser cantante, ser futbolista. Ser bailarina. Ser bailarina. Ser bailarina, comprar una casa, sacarte la lotería, tener un Tesla. Son tus sueños grandes, ¿no? La alberca. Tener una alberca. Tener un tiburón de una petera. Tener un tiburón de una petera. Tener un tiburón de una petera. No, el tiburón no quiero. No, qué tiburón. Esos son sueños grandes. Es como mi sueño es... Actor porno. Actor porno. Me explico. Pero hay unos sueños pequeñitos que son como medio tontos para la gente. Y te voy a dar un ejemplo de estos sueños tontos. A ver si me entienden y me le captan el cotorreo que tengo aquí. Porque los veo como que no me están captando el cotorreo. A ver. Un sueño tonto, por ejemplo, para mí era... Tuve dos sueños tontos yo. Tengo muchos, pero esos dos me recuerdo muy bien. El primer sueño tonto era cuando yo llegué a Estados Unidos. Yo comprar un bote de nieve, del nieve de la napolitana, de la... Esos botes baratos, que es un pedazo... De galón, de galón. De galón, sí. Ajá. Es un pedazo de vainilla y uno de fresa y uno de chocolate. Ajá. Y yo quería comprarme uno y yo comérmelo solo, sin darle a nadie. ¿Qué? ¿Ese es un sueño tonto o no? Sí. Es un sueño tonto. Sí. Ok. La primera es que yo comí una hamburguesa del famoso Inenao. Me la dispararon y me compraron una. Y yo decía, un día que tenga dinero, voy a venir a comprarme muchas. No. No, no más una, porque me quedé con ganas. Es un sueño tonto. Sí. Es un sueño tonto. Todos tenemos un tipo de sueño tonto, así como sueño tonto. Nuestras vidas están llenas de pequeños sueños tontos. Y le pongo tontos porque si lo dice en voz alta, la gente puede decir, ay, ¿qué es ese sueño, güey? ¿Me explico? Por ejemplo, tú puedes ser, un sueño tonto puede ser, un día vestirte como un artista. No ser artista, pero pues vestirte como el artista fulano de tal. O traer la bolsa que traía la artista fulana de tal. Son sueños. Tontos. Tontos. Que para muchos pueden decir, ay, qué tonto. Sí, exacto. Por eso digo que son tontos, no porque sea tonto para ti, que porque la gente que te lo oye dice, ah, ese sueño está medio raro, ¿no? Por ejemplo, conoce un vato que su sueño, su sueño, su sueño era escuchar su nombre en una presentación. No mal sí. Te lo juro, entonces él tocaba el, 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 no tocaba, él le gustaba la música, pero no tocaba nada. Ok. Entonces, se empezó a juntar con unos vatos que tocaban música y él, y tocaba el, 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 el güiro, el güiro. Ok. El güiro, con un peine. Ese tocaba. Pero su sueño era que se escuchara su nombre en una presentación, entonces él le dijo a los muchachos, hay que hacemos una presentacioncita. Y los muchachos, pa' qué presentación, pa' qué güeyes, si ya nomás ensayamos más de lo que tocamos, tomás tocamos con amigos allí una hora o dos. Pues este vato dijo, ¿y si la hago yo, la ponemos? Entonces él se gastó un cheque de una semana de trabajo para mandar a hacer una presentación porque su sueño era escuchar un nombre y en las percusiones. ¿Era? Eso está muy raro. Es neta. En la bolsita. En las percusiones. Y él se llamaba Alejandro, pero le decían Jando, ¿verdad? En las percusiones. Y luego ya agarramos un chiste porque esto es cierto, ¿verdad? Sí. Y luego a todo mundo, el que hizo la presentación decía su nombre con efecto. O sea, por ejemplo, decía Zazazay. Y luego, el chichi y el chino. Sí. Y él decía, jajajando. Entonces pensaba la gente que andaba jajando de hambre. Entonces su sueño era escuchar su nombre en una presentación. ¿Es un sueño tonto? Sí. Pero es su sueño de... Déjelo ser. Claro. ¿Tienes sueños tontos tú, Rari? No, estoy bien dormido. Ahora vale. Todavía no despierta mi amiga. ¿De qué estoy hablando? Mi carajo. Sueño tonto chino. Neta, no, no. O sea, no es que sea... No nos vamos a rir. Estamos compartiendo. Pues es que está bien tonto, pero... Sí me emocionaría un día. Están en una orgía. Se oye raro, pero... ¿Sí? Muchos dicen tonto, pero está chido. No, no, está bien. O sea, yo sí digo que qué... O sea, si es tonto, por ya... Qué bunda no eres. ¿Para qué? O sea, me llegan dudas. Me llegan ciertas dudas que quisiera que disiparas. No más que te digo que una orgía es todos contra todos. Y si te toca un hombre atrás... Loquerón. Te vas a decir... Loquerón. Mamá. Pase usted. Así va a decir. Sí. Con permiso. Sí. Así va el vato. Te va a tocar el hombro. ¿Me permite? Y el chino. Pase usted. Exacto. No, no, todo. No, con todo. Pero está bien, está bien. O sea, si dices tu sueño tonto, no le haces. Estérnalo para que el mundo te lo escuche. El universo. Sí, sí, sí. Sí, estaría chido eso. Sueño tonto es... Por ejemplo, yo tengo un sueño tonto. Estar en la mera fila de adelante en un juego de los Lakers. ¿Los Lakers? Sí. Ver a los Lakers, a LeBron James. O ahí en primera fila. Ay, viejo, no quiere nada, no manches. Yo he estado en una pila de moza en primera fila. En los lockers de los Dodgers. ¿Tú qué, tú qué, Ferra? En los lockers de los Dodgers. Ay, qué caliente. A ver, a ver, hija, a ver. Ven. Pero con los jugadores allá adentro o sin estar adentro, esa es la pregunta, güey. Porque es tu sueño. Es mi sueño. Es tu sueño tonto. Oh, Lord. ¿Cuál sería, hija? ¿El qué? O sea, ¿qué? Verlos cambiar. Sí, es una calentura esa, eh. Ay, ¿el chino qué dijo? También es una calentura. Entonces. Yo porque... Pero en el chino, me explico, en el chino tiene más como, no te estoy quitando valor al tuyo, pero el chino es como, hay una parte masculina que los hombres son muy así de... De calenturientos, amiga. En el caso tuyo, una mujer, ¿qué tiene que estar haciendo allí? Atendiendo, ¿qué necesitan los players? Girl. I don't know, Rick. Viendo, viendo, ¿cómo, cómo? ¿Ese sueño es más estúpido que tonto de la calle? Sueños tontos. Señor, mi sueño tonto es dejar de comer todo lo de producto animal, convertirme en vegano. Mi problema es que no me gustan las verduras, don Chetón. Sí te gusta. Eso no es lo que se oye allá afuera en la calle. La verdura se te puso en el street. A ver, ¿quién me puede comprobar que no? No, no, no. ¿Quién me lo compró? Porque le pago a comer el Chick-fil-A y por eso. No, no, no. Además, el producto animal es muy difícil de dejar, amiga. No, por eso yo no quiero dejar, yo quiero dejar de comer todo lo animal. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quiere cambiar? Algún día lo vas a lograr. No sé, porque no me gustan las verduras, es lo que le estoy diciendo. No, no, no. Cuando ves el eggplant. ¡El eggplant! ¿Te gusta más a ti que a mí? No hay un tonto, Giselle. Que me lleven serenata. ¡Ahí fue! ¡Oh, qué bonito! Ponle el de grupo firme, ponle el de grupo firme por la vida. Pero si te lo podemos cumplir hoy en la noche, si querés. ¿Cómo? Nomás dilo y que da la dirección y vas a ver que no falta Ken White y te lleve ahí. ¿Te caemos, te caemos? Ay, no. Porque esto es un tonto. ¡Aro, no! Soy media cursi en ese aspecto, siempre he querido. ¿Neta? Sí. Pero obviamente que sale... Ah, esto yo tengo un sueño. A ver. Que me dediquen a una canción. De hecho, nunca me han dedicado una canción a mí tampoco. No, nunca me han dedicado una canción a mí tampoco. Ay, soy de esto, Cerno. ¿Sí? Sí. ¿A ti te han dedicado a la Ferreri? Fíjate, hasta la Ferreri le han dedicado a mí no me he dedicado. Sí, ya sé. Es que a un vato sí se dedican canciones a un hombre. Sí, también. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí me han dedicado, pero la del colesterol. Bueno, vamos a sacar ya más. No, no, ya no vamos a ir. ¿Por qué? Nomás quería yo expresar mi sueño tonto. Pero este tema lo podemos hacer ya en otro momento. ¿Por qué tonto? ¿No? De ese tipo de sueños que son así como pequeños, pequeñesis. No son tus sueños grandes de casa, de familia, carro, licotil. Ok, yo tengo otro sueño tonto. Yo tengo mucho. Tiene un montón, oiga. Yo tuve un sueño tonto por mucho tiempo de llegar al rancho con una camioneta Ford. Mi sueño, ese era mi sueño total. Lo tenía bien planeado, lo soñaba todos los domingos. Llegar a una camioneta Ford, que iba a ser mía, pero antes de llegar al rancho, llegar a un depósito a que me le llenaran de modelos, la caja de atrás. De chela. De chela. Y ponerme de acuerdo con una banda, entonces yo ir bajando por el rancho, con una banda tocando y que la gente saliera y agarrar chelas así. Ay, qué perro está eso. Dale, Simón, agárrate una. Órale, ahí estamos, agarrado. Simón, dale, te espero abajo. Ahí va a estar la camioneta, órale. Y llegar parquearla ahí en la plaza. Y que la raza llegar allí nomás bien. Tengo una pregunta, viejo. ¿Tu sueño tonto, ya? Sí. Ahorita ya no lo tengo así. ¿Eso iba a decir? Ya se iba a decir a mi sueño de juventud. Ah, pero no de ahorita. Ahorita digo, no. Qué ruido. Me va a quedar mal de todo con la gente ahí. Qué ruido. Sí. Me voy a tener que ir. Pero fue mi sueño tonto mucho tiempo. Ay, you're so sweet. No, no, no. ¿Por qué pensó en los demás no tanto? No, nomás era Perona Faramaya, güey, ya pues, Dios, no. Ah, nomás. Faramaya, Dios, ya se me quitó. Ya no soy tan faramayoso, pues, pero así era. Entonces ya un día platicamos de bien a bien ya con el público sobre sus sueños tontos. Dale, güey. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos. Hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra. En Don Cheto al aire. Ay, abogada, nunca había tenido más gusto en presentarla. En este idiata negativo que traen aquí mis compañeros. Ay, a ver si ya me lo pone de mejor humor, abogada, Don Cheto, por favor. Quiero dar la bienvenida a la abogada de migración Nancy Guarderas de la Liga Defensora. ¿Cómo está, abogada? ¿Qué tal, Don Cheto? Aquí solo lo positivo. Hoy vamos a hablar de cosas positivas y contestar las preguntas de nuestra comunidad. Gracias. Ay, abogada tan chula. Gracias a usted y a la Liga Defensora que nos acompaña. Si usted tiene alguna duda sobre un caso de migración, quiere consultarlo con la abogada, hoy es cuando hay que hablar. ¿Cuál es el número en cabina? Hay dos, Don Cheto, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ok, vamos a empezar entonces con las líneas telefónicas. También estoy en Instagram, Don Cheto al aire. Haga su pregunta y yo se la hago a la abogada. Pásame a José de Santana, California. ¿Cómo estamos, José? Sí. Sí, sí, sí eres tú, José. ¿Cómo estás? Muy bien, preocupado y triste. ¿Por qué, José? A ver, platícanos. Porque tuve mi cita aquí en migración en Ciudad Juárez y tal parece que fui negado. ¿Qué? Y la razón es por un tatuaje. Tuve un caso criminal, pero fui como víctima de fraude. Pero cuando yo fui con el juez me dijeron que era fraude y así me lo pusieron. Entonces yo pagué y pagué y me dieron el caso, o sea, en el recibo que me dieron fue destruido por la juez. Ok. Que ya estaba pagado, que pagué mi penalidad y todo. No le hicieron mucho caso aquí en migración a ese delito, pero sí al tatuaje que tengo. ¿Es una placa o qué es lo que traes? De tatuaje traigo una virgen, pero en el otro lado traigo, ahora sí, como dice su canción, paquete de tatuates. Entonces traigo dos payasos, la mona, el mono y unas flores. Smile now, cry lady. Sí, ese, ándale. Entonces a mí me preguntaron que si yo pertenecía a alguna pandilla y yo dije que no, nunca he pertenecido. Fue un tatuaje que me hice de 14 años cuando andaba de noviecillo, quedando bien. Pero nunca estuve en una ganga, ni en una pandilla, ni en más ni amigos. ¿Ahorita dónde estás tú ahorita? ¿Ahorita dónde te encuentras ahorita parado, José? Aquí en Ciudad Juárez. Ok, a ver, entonces tu pregunta sería que procedes y ya te negaron eso, si ya lo das por perdido, si puedes hacer algo estando allá. ¿Esa sería tu pregunta? Correcto. Ok, a ver abogada, ay, que confiarte, ¿qué caso? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Adelante, pero no es placa, no es placa, nomás es un tatu, no es placa, no es placazo. Adelante abogada. Y eso es algo que tenemos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado y hemos hablado un poco de eso, de los tatuajes que tienen que tener mucho cuidado porque van a una cita con el doctor, es parte del proceso migratorio. Y aunque tenga la virgencita, muchas pandillas tienen la virgencita, entonces ellos, si hay algo que se llama una inadmisibilidad y eso son violaciones migratorias. Si el oficial piensa que esos tatuajes tienen que ver con pandillas, aunque uno nunca estuvo en esas pandillas, ellos pueden negar ese caso. Ahora, se puede investigar, hay algo que no es necesariamente como una apelación, pero sí es una ayuda que tenemos los abogados de inmigración, hay una organización que se comunica con el consulado y el departamento del estado, porque ellos son los que manejan el consulado. Para intentar, pero es difícil, es la palabra de uno diciendo no, 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 no soy parte o nunca he sido parte de una pandilla. Es muy difícil, por eso es tan importante hacer estos procesos con un abogado que los va a preparar. Incluso, si yo tengo un cliente que tiene tatuajes, les voy a decir, empiecen a remover esos tatuajes o hacerse otro cambio donde no tienen nada que ver con una pandilla. Payaso, la virgencita, obviamente números de ciertas pandillas, todo algo que se tiene que preocupar uno y no salir del país. Pero sí, puede comunicarse con nosotros para ver si podemos hacer una investigación, pero formalmente no hay un proceso de apelar los casos consulares. Por eso es muy importante. Entonces, ¿la orta ya se ya valió? ¿Qué abogada? ¿Qué procede después de esto? Apelar, pero está difícil. Podemos comunicarnos con el departamento de estado para ver si para poder reconsiderar esto. Pero los tatuajes están ahí. ¿Qué vamos a poder hacer si lo tiene y hay un examen médico? Es muy difícil, muy difícil hacer el reverso de una negación en los consulados. Pero yo os insisto que no es placaso, entonces no sé por qué se le hicieron de agua. ¿Por qué se le hicieron de jamón a mi compa si no es placaso? A ver, bueno, no voy a colgar pancho para que si quiera hablar con la abogada, aguante y aguante un ratito allí. Voy con Reina. Buenos días, Reina. Buenos días. ¿Cómo está, Reina? ¿Cuál es tu nombre? Reina, señor. No, es que yo no le llamo a ella. Ella es Reina, llámese como se llame. Ay. Oye, Reina, ¿cuál es su pregunta para la abogada? Mire, en el 2000, mi esposo y yo aplicamos supuestamente por el tiempo de 10 años. Pero nos negaron el caso y el juez nos dio salida voluntaria en el 2002. Y nos salimos, dijo que si no salíamos, que íbamos a tener un castigo de 10 años. Y nos salimos, tenemos dos hijos, ciudadanos nacidos aquí, mayores de edad. Y quería saber si había ahorita, pues, alguna forma de arreglar. Ok, Reina, con esa orden de deportación, esa sigue, ¿verdad? Porque se cambió a una orden de deportación el minuto que alguien no sale después de que le den esa salida voluntaria. Ahora, si hay una oportunidad posible, no sé si te recuerdan, hace un par de semanas mencioné un caso de la Corte Suprema donde ICE entregó notificaciones defectuosas para iniciar ese proceso de deportación. Nosotros podemos investigar si las notificaciones que ustedes recibieron estaban defectuosas. Eso nos va a dar la oportunidad de reabrir ese caso y el minuto que reabrimos el caso de la Corte de Deportación va a poder anular completamente la deportación. Ya teniendo eso, entonces seguimos para ver qué es el alivio que va a presentar. Porque no vamos a entrar sin un alivio, ¿verdad? Sin un modo de arreglar. Va a poder de nuevo presentar por los años, pero tiene que enseñar que los familiares ciudadanos residentes van a sufrir extremamente. Entonces, vamos a analizar todo eso y anular la deportación. Llámenos y con mucho gusto vamos a analizar su caso particular. A ver, Chino, adelante, hijo. Dice, abogada, yo crucé la frontera a los 15 años y me agarraron varias veces. Incluso me cambié de nombre porque era menor. Ahora estoy arreglando por medio de mi esposa. El abogado me dijo que no me va a afectar que me haya cambiado de nombre porque era menor de edad. ¿Esto es cierto? El cambio de nombre no, pero lo debe de mencionar en la aplicación todo lo que se llama el A.K.A., todos los nombres que ha usado. Pero lo que me preocupa es que aunque era menor de edad, cuando los agarraron en la frontera, si le tomaron huellas y todo, eso le puede afectar en arreglar. Porque ya tiene como, tenemos que analizar si es una deportación oficial o simplemente hay una detención y rechazo. Por eso hacemos el estudio por medio de las follas antes de someter una aplicación con inmigración. Ok. Abogada, vamos con más llamadas telefónicas. Voy con Manuel de, ¿dónde nos llamamos? De Segundo, está en Guanajuato. Ahora vamos a preguntarle cómo estamos. Manuelón, ¿qué dice el hombre? Buenos días, Don Cheto. Tengo años tratando de llamar a su programa y nunca me había tocado la suerte. Fíjate, hijo, y nosotros con estas vergüenzas que traemos hoy con esta peleadera entre Zahí y el Chino, vale, has de dispensar. Oye, ¿tú? Manuelón, ¿de dónde primero nos hablas, hijo? De San Miguel de Allende, Guanajuato. No, hombre, ahí la Giselle tiene una casa que está rentándole unos gabachos. La Giselle, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Buenos días, abogada. Mi pregunta es, yo fui deportado en el 2011. El juez me dio deportación voluntaria. Bueno, me agarró la policía por manejar sin inseguridad. Entonces, este, yo quisiera ver si puedo, si hay alguna manera de obtener alguna visa de trabajo. Este, no tengo, el juez no me dio castigo y quisiera tratar de obtener una visa de trabajo. Quisiera ver si hay la posibilidad de poder obtenerla. Ok. Aquí, si era una salida voluntaria y la persona sale dentro del tiempo que le otorgan para salir, es cierto. No van a tener un castigo como que si tuvieran una deportación cuando tiene 10 años de castigo. Entonces, la salida voluntaria y sale con tiempo, no hay castigo en el futuro. Entonces, usted sí puede aplicar. Pero, obviamente, primero necesita el apoyo de alguna compañía para poder trabajar, ¿verdad? Para ellos. Ellos, las compañías son las que apoyan y dicen, necesito tal tipo de trabajador porque no lo puedo llenar con alguien aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad? Un residente, ciudadano, alguien que tiene permiso de trabajo. Entonces, así es como se logra, pero primero necesita el empleador. Pero sí es posible, aunque tenga la salida voluntaria, porque sí salió dentro del tiempo que le otorgaron. Ok. Entonces, ¿hay un abogado ahí en corto, ¿verdad, abogada? Sí. ¿Qué es lo cierto? Para mi compa allí, mate. Pues, está bien. Ya hay chancilla allí, ¿vale? Claro. Este, en San Miguel Allende, yo nunca he ido, porque estaba bonito, ¿verdad? Tampoco he ido. ¿Cómo le dicen los fresos de San Miguel Allende? San Mike. San Mike, que es ridículo, es tan grande. San Mike, güey. No hay dos San Mike, está padrísimo. ¿San Mike? Ya no sé, no, 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 no le batallas, ¿no? ¿No le batallas, no, Paola, si no? Ay, claro que no. A ver tú, Fresea, Ferrar, venga, Fresea. Dí, vamos a San Mike. Vamos a San Mike. Ay, güey. Bueno, abogada, le voy a pasar a nuestro amigo Christian de Oregón. Una de dos, o habla de Oregón, o está bien Oregón. Ah, no. Ok, pues, mal chiste. ¿Cómo estamos, Christian? Se queja de los míos. Christian. Hola, buenos días. Llejón, te escucha la Bolloyer, alias... Buenos días. Misambar y allí. Adelante. Saludos a Gisela, amigazo. Saludos, baby. ¿Qué pregunta? A ver. Oiga, yo estoy casado con una ciudadana americana y... Más en qué pesa. Como todo, como todo buen mexicano, quiero arreglar papeles. ¿Cuál? Deli. Si no, ¿pa' qué? Ok, ¿y luego? Ya fui a hacer mis huellas y quisiera saber cuál es el siguiente paso. Ok, ya fui a hacer mis huellas. Pues, ¿entonces tú ya estás encarrerado, no, vale, o qué? Ah, sí. Pero, este, quisiera saber cuánto tiempo se demora o cuándo va a hacer mis huellas para salir afuera. Ya te anda por ir para el rancho, ¿eh, da? Ya te anda. Pues, más o menos. Ok, abogada. Ya metió las huellas, no agraviando las presentes. Este, ¿qué procede? Ok, el primer paso es esa petición de la esposa a esposo, ¿verdad? Y eso toma más o menos entre nueve a doce meses. No sé si ya tiene esa aprobación. El segundo paso es pedir el perdón. Va a necesitar el perdón porque ha estado aquí más de un año, de forma indocumentado, y el minuto que sales, aunque sales a esa cita consular, tienes ese castigo de diez años. Entonces, ahí, ese perdón está tomando entre veintiséis a treinta y cuatro meses. Eso es algo que el perdón anteriormente tardaba ocho meses. Ojalá vamos a ver disminuir ese tiempo de proceso, pero mientras tanto... Tres años, tres años, abogada, el perdón. Eso es, ahorita hay dos oficinas en toda la nación, y una de las oficinas ya llegó a casi tres años. Hay otra que se llama Nebraska, y eso está tardando diecisiete a veintidós meses. Entonces, todo depende en cuál le toca, pero eso es horrible, horrible. Y después va el caso al Centro de Visas Nacional para programar la entrevista. Entonces, es mucha paciencia en estos momentos, pero por eso es importante entrar en la fila, porque la fila, vamos a decir, el tiempo de proceso está tan largo ahorita. Pero vamos a ver esos cambios ya pronto con esta administración. Todo falta un ratillo, ¿eh? Vamos a disminuir el tiempo. Falta un ratillo. Pues como quiera, ya vale. Si de algo te sirvi, nosotros te perdonamos. No, creo que le va a servir de nada, ¿verdad? No, señor. No, pero lo bueno es que ya estás encargado, viejo, ya como quiera que sea, como dijo la vololla, ya estás en la fila. Oiga, abogada, rápido, este es de ustedes, dice, gracias a su programa y a escuchar a Nancy Guarderas, me animé y sometí mi aplicación de DACA, precisamente con la Liga Defensora. El problema es que me pidieron algunos papeles, unos comprobantes, y la neta es que no los encuentro, no los he buscado, no hay forma, no hay yo. La pregunta es, ¿cuánto puede durar mi aplicación abierta para entregar estos papeles? O, abogada, ¿cuánto tiempo tarda para que, pues para que me aguanten a conseguirlos? Pues aquí, pues aquí en la oficina, pues vamos a ser muy pacientes y vamos a trabajar. Que llámenos para ver una estrategia, cómo vamos a lograr estos documentos, ¿verdad? Pero si está hablando de la oficina, pues lo vamos a mantener abierto hasta que lo necesita, especialmente si está trabajando en juntar las evidencias para poder entregarlas. Ahora, si ya entregamos esa aplicación y es inmigración que manda a pedir evidencias adicionales, ellos normalmente solamente dan como unos 87 días para entregarlos, pero me suena como que ni hemos sometido con inmigración. Entonces, sí, el tiempo y el plazo que necesita, no hay ningún problema. Pero mejor llámenos a formar estrategia para ver cómo vamos a lograr esa información. Abogada, muchas gracias, gracias a la Liga Defensora, el número de la Liga Defensora, abogada. Claro que sí, y nos pueden llamar para esa consulta gratis al 800-333-3676, 800-333-3676, y les recuerdo en Instagram, arroba Defensora, en Facebook, La Liga Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Ok, señores, buenos días. Oiga, fíjense que... Una hora más de programa, ¿verdad? Efectivamente, señor. Quiero preguntarle al público, ahora sí vamos a abrir líneas telefónicas para el público. ¿Cómo le dice usted de cariño a su pareja? Resulta que ayer estaba yo hablando por teléfono, entonces quién sabe cuál era la plática, entonces yo estaba en la cocina y bueno, ¿qué pasó? Vale, aquí andábamos y todo. Entonces le dije, no, pues deja de decirle a mi ruca. Le dije yo a un vato que me hablaba. ¿Quién le estaba hablando? Eh, deja de decirle a mi ruca, a ver qué dice. Me estaban invitando a algún lugar, creo que. Entonces yo le digo a Cuelgo y le digo a Carmela, oye, ¿qué vamos a hacer tal día, no? Ponky Pie, diga. Y ya la noté enojada tú. Yo estoy hasta acostumbrado a que mi ruca se haya... Se leona. Se haya ese enoji de la nada. Eh. Y que me dice, no me diga ruca. Yo dije, oh. Y yo le dije, Ponky Pie, Ponky Pie. ¿Por qué esta witch, Ponky Pie? Le digo yo, no me diga ruca. Le dije, no te digo ruca, te digo Ponky Pie. Te oí que le dijiste ruca, con quien estés hablando. Dijiste mi ruca y no me gusta que me diga ruca. Sí se escucha feo. Entonces yo dije, ups, la que se supiera que siempre digo mi ruca. Sí, se escucha feo. Entonces digo, entonces como que todos tenemos dos. Uno que usamos en nuestra intimidad. Y uno que, como nos referimos a nuestra pareja, ante los amigos. Ah, sí. ¿Verdad? Ajá. Porque yo en la intimidad le puedo decir yo, Ponky Pie. Pero ante los compas digo, no, le voy a decir a mi ruca. No, mi ruca se enojó. Mi ruca se enojó. Ok. A mi vieja. A mí se me hace más feo mi vieja que mi ruca. A mí se me hace más feo ruca que mi vieja. ¿Sí? Sí. A ver, vamos por partes. La pregunta es, ¿cómo le dicen a usted? ¿Cómo se dicen a usted en su... Ah, y a su pareja como le dicen a su pareja? En las dos, en las dos. Sí. Y yo les voy a preguntar, ¿cómo te refieres a ella ante tus amigos? Eh. A ver, ¿tú cómo te refieres a... Yo voy a preguntar cómo te refieres. Pero primero la intimidad. Ferrari y Zahí no... Y Giselle no juegan. ¿Por qué? Porque usted ni pareja tiene. Pero tuvimos ex. Pero tuvimos exes. Pero hemos tenido muchos. Además, no quiero saber cómo le dices a ir a su panazo. No, sí, tú no juegas ahí. Ay, ¿por qué no? Somos un programa incluyente. Ok, pues está bien. Sí. Voy a empezar contigo. No, no, no. A ver, ¿cómo le decías tú a una pareja? Ok, a mi ex, que es con el que más duré, duré casi ocho años. ¿Cómo le decías a tu pareja? Le decías más, más. Oh, my God. ¿Cómo se ríe de eso? Yo me estoy riendo. Sí, se rió. Permíteme. ¿Cómo te andes riendo a mi Z? Ya me pegué yo solo. Ay, ay, ay. Shame on you. Shame on me. Tú te dices, ¿reíste más yo que yo? Es que este güey con lo que sale. ¿Cómo le decías? ¿Cómo le decían en tu pareja? Yo le decía a Pollito. Apoyo. Y él me decía Osito. Ay, tú eras Osito y él era Paz. Ay, that's so cute. Sí. I'm melting right now. My fat is automatically melting out of my body right now, my fat. Sí. I'm frying myself. Esto es Osito y él era Pollito. Sí. Y todavía cuando nos hablamos, yo le digo Pollo y el Melito y Osito. ¿Y cómo te referías a él? Como si estuvieras entre nosotros. ¿Cómo? Mi vato. Mi vato. Hay nada que ver, amiga. Sí. No, pues ahí con mi vato. Sí, exactamente. Chino, ¿cómo le dice a la güerona? Él me decía, él le decía a mi güey. Mi güey. ¿Él te decía que es su güey? Mi güey. Y literalmente es ese güey, ¿verdad? Oh, my God. Conoce, que me has contado bien muchas historias, hijo. A ver, Chino, ¿cómo le dice a la güera entre ustedes allí? Amor. Ay, qué ridículo. My fat is melting. My fat is melting. Right now. My fat is melting. Amor. Y ante nosotros, ¿cómo dices? Mi vieja. Mi vieja. Ah, sí, sí le dice a mi vieja. Mi vieja, mi vieja. Sí le dice a mi vieja, ¿verdad? Mi vieja. ¿Se agüita? ¿Ella sabe? Si ella supiera que le dices mi vieja. Sí sabe, sí sabe. ¿Sí sabe? ¿Y ella cómo te dice? Amor también. ¿Y entre sus amigas cómo dice? Ah, no sé. ¿El güey ya qué? El estúpido. El estúpido maldito. No, pues había que preguntarle a la güera, ¿sabes cómo te dice? La va a preguntar, no sé. Güera, escríbeme, dime cómo le dices al chino entre amigas. Ok, tú, Gisela, ¿cómo le decías a uno de tus exes? 4.222. ¿Te los qué? No tengo tanto. El más memorable que te acuerdes. Le decía pollis. También otro pollis. ¿Por qué traen ustedes con los pollos? Pollis. ¿Y ella latí cómo te decía? Dime varios, ¿cómo te decía varios? Ay, no me acuerdo. Vamos, diga. Nunca nié cómo te decía chaparrita, nié cómo te decía chaparrota. No. Llaverito. No. Suvenir. No, señor. No, no, no. No me acuerdo, no me acuerdo, la neta. Yo le decía pollis y todos saben mi familia cuando decía al pollis, pero con mis amigos le decía el susodicho. El susodicho. El susodicho. El susodicho. Está padre es el susodicho. ¿Y tú cómo le decías a él o a uno que tú le decías pollis? Pollis, pollis. Y él a ti. A ti como te decía. Ay, estúpida. No, no, mamá. Chino, cállate. Estás arruinando esto. No, no le decías tú cómo te decían a ti. ¿Se puede saber o tienes peda? Bebé o babe. Siempre me han dicho babe. My first email. Tú, fíjate, tú, no. ¿Cómo te dices tú misma en el estrés? Las paredes no hablan, Ferrari. Tú cuando te besas. ¿Cómo te chifras? ¿Cómo le decías a tu último novio? Bunny. My bunny. You guys are so philic. ¿Y este nivel de sophilia? ¿Qué es la tiznada? Hombre, hasta me van a hacer una mala palabra, mí. Porque es un animal, güey. Pero es que los animales son cute. Entonces creo que automáticamente los... A ver si un cholote y el de las veras del bunny. Rabi. Mi compa Rabi. Si era un cholo, si era un cholo Rabi. Si era. Mi compa Conejo. Conejo. A ver, ¿y él cómo te dije a ti? Sweetheart, baby. ¿Sí? Baby, yeah. What? Yeah. ¿Neta? Los hombres no le ponen tanta producción, la neta. Sí, yo soy... No. Mi compa nos andó con... Yo soy bien... ¿Cómo le ha puesto a ustedes a sus ex? No me salen. Yo les digo mi alma, mi alma, mi amor, querida, pumpkin pie, el dulce de leche, pastel tres leches, jerrycaya. ¿Usted por qué? ¿Por qué tanta comida usted? Nosotros animales. Pumpkin, cupcake. 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 Muffin. Muffin. ¿Eh? Vanilla de latte. Eso bien. Baby cake. Pastel del Porto. Entonces, le digo yo, pues, ¿cuás dulces? A ver, ¿sabes qué dice la raza, pues? ¿Vas a qué dice la raza? Pastel del Porto. No, mames, Chito. Pastel del Porto. ¿No le salía hambre después de tantos nombres así? Pastel del Porto. Conchita de la monarca. ¿Cuás cosas dulces? Le digo yo, vale. A ver, las líneas están llenas. Pásamelas ahí. Tú pasame. Don Chito, vamos primero con Josu de Dallas. ¿Josua, no? Dice Josu. ¿Josu? Sí, Josu. Josu. A ver, pues. Josu. Josu. José de Dallas. Josu. Josu. Ale, pues, ¿qué le puso Josu? Le levantaron la... Oye, hijo, ¿cómo le dices a tu ruca así entre ustedes? ¿Cómo se dicen? Bueno, Don Chito, todo depende, ¿verdad? Con quién estás. Por ejemplo, si estás con la Sánchez, le dices, no, pues, con mi wife. Con aquella, ¿verdad? Aquella, aquella. ¿Qué? 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 ¿Qué rancho esa? No, pues, aquella, aquella, eh. Ok, y ante ella, ¿cómo te le expresas ante ella? ¿Cómo te diriges hacia ella? Déjame, te digo, ella así con la demás banda, con la demás gente, no, pues, con miñora. Miñora. Miñora, miñora, miñora está buena. Es típica esa. Ok. ¿Y con ella? Y ya con ella, pues, para no equivocarme, como con la demás, ya, pues, mi hija, mi chaparrita, mi vida. Miñora. La ñora, ve a ti que ñora, sí, miñora, miñora. ¿Qué prefieres tú, Giselle? Ay, no. ¿Miñora, mi ruca o mi vieja? ¿Cómo que es que te diga? Ninguna de las tres. ¿Lugar a chusguambe? No, señor. A mí no me digas mi vieja, ni miñora, ni mi ruca. Mi mujer o mi algo así, pero miñora. No, te ofendí, dama del alta alcurnia. No, pero, no. Herrera, ¿y tú cuál prefieres, miñora, mi ruca o mi vieja? Ah. No te hagas tú la presa, mi hija. No te la voy a creer, hija. Mi vieja. Mi vieja, ok. Vamos con más llamadas telefónicas. Vamos con Miguel en Chicago en las cinco. ¡Arguien, hombre! ¡Miguel en Chicago en las cinco! Vamos con Miguel. ¿Cómo está Miguelón? Miguelón, ¿cómo está Miguelón? Shot Town. Muy bien, nocheto, ¿y usted cómo está? Ando bien, Val, aquí recordando que me seguitó mi ruca ayer, que le dije ruca. Ois, Val, ¿tú cómo lees a tu esposa así, entre ustedes? ¿Cómo se dicen? Don Cheto, antes de eso, soy su fan número uno, Don Cheto, y extraño las del sabio urmitaño. ¿Cuándo has dicho una historia de esas? Ah, pues mañana. Mañana, Mecho. Acuérdame, mañana, ¿verdad? Mañana le recuerdo, Don Cheto, pero ni la va a hacer. Ni la va a hacer. Se la voy a dedicar aquí a mi compa Miguel de Chicago. Ois, Vale, ¿y cómo es a tu ruca, a tu esposa? Mira, mi ruca, yo le digo, Pupi, Puchungis, Kriro, Beri o Chiquita Banana. I'm melting, I'm melting, right now. I'm melting, right now. I'm a body. Ok, Chiquita Banana. ¿Pero entre tus amigos? ¿Te los compas? Mi vieja. Ah, pues mi vieja. A ver, ¿me puedes repetirlo? Porque te quiero copiar uno. Es chiquita banana. Pukis. Chiquita banana. Pupis. Pupis. Puchungis. Puchungis. Kriro. Este no lo veo. Yo si fuera a novedizar, ¿sabes cómo le diría? ¿Qué? Little, Little Big. ¿Little Big? Little Big, te diría, Little Big, how am I little big doing? Little Big, how are you doing, Little Big? ¿Qué es eso? You little body with a big trouble. Little Big, Little Big, le diré, Little Big, le diré, Little Big, le diré, Little body with a big trouble, así le diré yo. Vamos con, este, José, ¿ah, ya pasamos a José, verdad? Ya. Sí. Vamos con Armando de Duarte. Oye, no estoy viendo ni un, ah, ya entraron las mujeres, qué bueno. ¿Cómo estamos, Armando? ¿Qué pasó, Chiquito? ¿Qué pasó, Vale? No pasa tantita energía la que trae. ¿Cómo le dice a Turruca tú ahí entre ustedes? ¿Cómo le dice a ella? Ah, yo le digo a mi esposa, porque si le vengo del chisme que le digo otra cosa, no me va a caer. Sí, 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 te prende, ¿ah? Pero así entre ustedes, ¿cómo le dices? Entre ustedes, ¿cómo te dicen? Ah, yo le digo a mi corazón hermoso. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya ves! ¡Y a ti, my fans, mi reina! ¡Qué bonito que escucha algo así! Fíjese acá, dice Pedro Calderón. A mi señora se enoja si le digo Jenny o mi vieja. ¡Uy, se encañona! Dice, a ella le gusta que le diga amor o mi mamacita. ¿Y cómo le dice mi vieja? Le dice mi señor, le dice Jenny o mi vieja. Y el vato, Fernando, es Fernando es vato capo. A ver, dice, guachi, don Che, yo tengo tres. Ahí le va. Entre compas, la leona. Cuando estoy con ella en casa, mi amor. Y cuando estamos en un encuentro íntimo, mami y papi. Así nos decimos. Yo, ella, mami y ella. Esa es la perra. Es carne, güey. Anda, mami. Mami y papi, porque también muchos se dicen mami o papi. Sí, mami y papi, pero no está bien raro ahí, Vali. Pues sí, pero pues es que... Como que suena mejor en inglés, ¿no? Daddy, daddy. Sí, daddy, ¿no? Pero porque papi como que no está raro, ¿no? Daddy. Digo yo, ¿no? Está la ruta raro ahí. No me va a ir. ¿Qué me voy a retirar lentamente de eso? Mira, este vato está bien loco. Eddie Cabral dice, don Che, yo, entre ella y ella nos llevamos feo. Yo le digo, ¿cómo está mi maldita gorda? That's too much. Ya, me dice tanquecito o smokey de bear. Smokey de bear. Smokey de bear. ¿Anda está bien gordo los dos, ¿eh? No, no. Oye, ¿por qué se dicen tan feo estos? Ya ves, Carmela. Y tú te aguantaste. Y te dije, mi roca. No aguantas nada. Mira, este dice, González Churkin dice, buenos días. Yo a mi mujer tengo 27 años, diciéndole negra, ya que ella es morenita. Pero hoy en la actualidad, con esta sociedad de cristal, dicen, me escuchan llamándole negra y casi me quieren colgar. O sea, que casi no le puedo decir. Ah, sí, mi negra. Sí, mi negra. Pues tú canta en el son de la negra nomás. Dice, don Che, yo a mi peor es nada le digo nalga. Y cuando estoy con la gente. Ah, no, cuando estoy con los compas le digo mi nalga. Jefe, está eso. Aquí tengo mi nalga. Y cuando estoy con él, le digo Chepito. ¿Chepito? ¿Chepito? No. Chepito. Yo creo que se llama José, ¿no? Chepi, José. Esta es nalga. ¿Cómo es? A ver, ¿qué es? Ahí te da. Mi ruca, mi ñora, mi vieja, mi nalga. ¿Este es capaz de decir mi nalga, Vale? Ay, no sé, que me estoy estresando. Pásame a Patricia de Santa Bárbara. Ninguna. ¿Cómo estamos, Patricia? Buenos días, don Che. Te gusto saludarles a todos en cabina. Gracias. ¿Cómo te dice tu marido entre ustedes ahí en la casa? Montañita. Y yo le digo el osito. ¡Oh! Montañita. Montañita con montañita. ¿Pero por qué montañita? ¿Por qué es dura de escalar o qué, güey? Fácil. No, 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 no. Lo peor de todo era que porque estaba muy llenita de mi estómago, me decía, parece que tienes pancita de montañita. ¡Oh! ¡I'm melting, I'm melting, Reyna! ¡My fire is melting! ¡Oh! ¡Wow! Montañ... Ah, ya me van a decir leviris. ¡Eleviris! ¡Eleviris! Hay un güey. El leviris. Allí era más leviris. Ok. El K2 aquí. ¿Y entre los compas? ¿Y entre los compas cómo te diriges a él? ¿Mi esposo o qué? No, la mujer más respetuosa. Él me dice mi esposa, pero le digo, ay, de ti donde me digas mi ruca o mi vieja, porque ahí sí, agárrate porque acá... ¿Verdad que se escucha raro, bebé? No me gusta, don Cheto, falta de respeto. ¿Cómo que mi ruca? Sí, yo sé la regla, ya no lo voy a decir a Carmen, mi ruca. No, esto tiene nada de malo. Pero, pero es que, es que, es que, creo yo que el ruca se interpreta como que una, como vegetorio, como alguien ya viejo de edad. Obvio, Lee. No, no tanto, a mí nomás no me suena cute. Por ejemplo, los cholos, los cholos. Algo así. Yo lo agarré de cholos. Los cholos dicen mi ruca, aunque esté joven, mi jaina, mi jainita. ¿Qué prefieres, mi ruca, mi jaina? Mi nalga. O mi nalga o mi ñora. Mi nalga, la neta. ¿Qué te digo esta que te digo? No, no, ruca y jaina no, por favor. ¿Jaina no? ¿Una jainita? No, jainita no. Me da algo. Tú no cantarías con un cholos o algo, me dice, ¿verdad? No, mi jaina, mi jaina. No sé, no sé. ¿No? Me rebota jaina y me rebota mi niño, mi eso, no, no, no. Looking for a firme, jaina. No. No, firme jaina. No. O que, pues, ando choleando mucho. Ah, no, Cheto, me está preocupado. Acá dice, nosotros somos parejos, con mi esposa me llevo igual. Dicen las buenas y las malas, yo le digo mi costilla y ella me dice el señor que paga la renta. El señor que paga la renta. El sugar. Chida. ¿Quién es este? Ah, el señor que paga la renta en la casa. Está bueno. El señor que paga la renta. Pues así como de curas está chida. Ay, ya. Don Cheto, ella me dice Taz y yo Chapa. Ella, o sea, yo, no. Ella me dice Taz y yo ya le digo Chapa porque está Chaparrita. Oh, so cute. Y entre nosotros, amor o bebé. Ah, fue a ti. Él ante el público le dice Chapa y ella le dice mi Taz. Y ya en la casa, amor o bebé. Ok. Yo no sé si decir bebé. Yo no les digo bebé. ¿Por qué no? No sé. ¿Qué si debería yo? Por ejemplo, esto está bien. No sé, bebé. Dice Saúl. Dice Gaby Galicia que es de Naco referirse a tu mujer. ¿Cómo? Deja a ver cómo, 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 como ruca o qué. A lo mejor eso. Por ejemplo, aquí dice Saúl. Yo a mi vieja le digo Correizón. Así como corazón, pero chiqueado. Correizón, corazón. Correizón. Ajá. Dice ya con los compas, miliona. Oye, Don Cheto, dice. Hagan una segunda parte donde digan cómo le dicen a su pareja cuando están enojados. Porque ahí cambia el nombre. Ah, sí. Ahí cambia. Ahí cambia. Yo le digo Geturri. ¿Qué es Geturri? Geturri. El que la agarró, la agarró. Ya nomás. Geturri. 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 Ah. Está buena esa. Y él me dice Geturri. Está bien. Geturri. Geturri. Yo le digo Geturri y él me dice Geturri. Señor. Hay que empezar a ir a sacar. ¿Vas como enojado? ¿Cómo le dices? Yo le digo Tubo. Tubo. Y él me dice Geturri. Ah. Y él me dice Geturri. Sí, sí, sí. Estamos al aire con Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire y a lo mejor el sueño de muchas personas, de miles o es más, hasta millones de personas podría hacerse realidad. Y es la eterna juventud, Don Cheto. La Cleopatra, tiempos atrás, eso es lo que buscaba porque quería ser pues eternamente bella, ¿verdad? Pues bueno, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que es uno de los más poderosos del mundo y de los más ricos. Y también otro multimillonario llamado Judy Miller, especializado en inversiones y también proyectos de alta tecnología, así tipo chino. Unieron sus esfuerzos para financiar las investigaciones de Altos Labs, una nueva empresa de biotecnología que busca descubrir una forma de revertir el envejecimiento, viejo. Mira, vale. Que me agarren de conejillo de indias. Desde que el mundo es mundo... El hombre ha tratado de no envejecer y de no morir. Sí. Sí. Eso ha desatado hasta guerra, señor. Eso vinieron los españoles, vale, a buscar el Aldorao. Sí. Yep. El Aldorao, ahí estaba la Fuente de la Eterna de Juventud. Ajá. Oye, pero ya vivimos más que antes, antes nos muriábamos a los 28 años. No, yo creo que vivimos menos, ¿no? No, estás loco, güey, John. No, el promedio de vida ahorita es de 70, 70, antes era de 30. ¿Nita? Claro. No, yo pensé que... Antes la gente se muría a los 30, no pasaba de 30 hasta los 40 años. ¿Una? No, claro. Es que, bueno, ¿será que yo me van? No, no, claro, por las enfermedades. Ajá. Vino la vacuna, las vacunas. Nosotros vivimos por las vacunas, ¿sabían eso? Sí. ¿O todavía estamos ahí que no? Claro. El hombre vive... Nuestro promedio de vida aumentó debido a las vacunas. Que la gente se muría de cualquier gripe, de cualquier cosa. Una tos, güeya, y boom. Babay. Entonces, estamos cada vez más longevos en parte y por las vacunas. Pues que... A ver. Bueno, vamos por partes. Yo lo veo en el sentido de que, por ejemplo, nuestras generaciones de abuelos, bisabuelos, 100 años, 95 años. Ah, bueno, pero eso tiene que ver otros... Pero no estamos... Eso es en un promedio general de lo que se está hablando. Obviamente, yo te puedo decir que vivía porque tenía otro estilo de vida. De vida. Ahora, con toda la comida. Era sedentario, que estaba... Sembraba sus cosas. La comida. La comida. Ahora, lo que anda pegando orgánica, pues, te lo digo, ser orgánica, ¿no? Ironías de la vida, no? Ahora, lo orgánico es lo caro, hijo de la... Claro. Es así. Pues este proyecto que le están llamando Startup se va a centrar en estudiar la reprogramación celular, don Chetón, del ser humano. Y, bueno, pues, ahí les van a hacer su... Este... Su Mickey Mouse, se podría decir, de cierta manera. Y quieren desarrollar un reloj biológico diferente al que ya tenemos ahorita, don Chetón. ¡Ay, imagínese! ¿Prolongar su vida? No sé, pues, sí, sí estaría bien, ¿tú? Claro, ¿por qué no? Pues, no, dicen, pues, que ahí de las teorías de conspiración, pues, que los ricos, pues, estos, es lo que hacían ahí con los... que los niños, pues, con los niños... Ah, sí, por esa teoría de... Ah, ¿quién saqué sangre? O sea, transfusiones de sangre, ¿quién saqué, güey? O una situación ahí con la sangre, ¿no? Algunas moléculas, o qué sé cómo se llaman ahí, células, o no sé qué, güeyes, este... que se las ponían ellos, por eso estaban más... Es lo que ellos buscaban, pues, sus viejillos, pues, como la reina de Inglaterra, así como... ¿Quién sabe yo, Crubali? Mírala, anda bien, anda como la fresca mañana. ¿O la sigue viva? Anda como la fresca mañana, y mírame y yo, a mis 40, ¿cómo estoy? ¡Ah! ¡Ay, señor! No, fíate que siempre se ha buscado eso, siempre se ha buscado. Desde el 2016 dicen que llevan haciendo este tipo de estudios, don Cheto. Dicen que ya lo probaron en ratones, y que les ha ayudado a los ratones, o sea, sus resultados han sido súper positivos, sí. Nosotros sí vamos a llegar como sociedad a vivir mucho tiempo, pero no con ningún... Lo que nos va a salvar a nosotros va a ser la tecnología. Sí. O sea, porque nosotros vamos a llegar en un momento a ser híbridos, nosotros vamos a tener partes de metal. Ok. Partes tecnológicas. Sí, cibernéticos. Cibernéticos, vamos a ser mitaz y mitaz, para allá vamos. Ay, no, qué raro. O sea, vamos. Ay, sus predicciones no me gustan, don Cheto. No te gustan, don Cheto. Es que hace rato nos dijo que se iba a terminar el mundo, que por el cambio climático, que eso nos iba a matar ni siquiera los virus. Pero también está chido, imagínate, pierdes un brazo. Te ponen un aviónico. Y te ponen un aviónico. ¿Pero eso ya existe desde cuándo? No, 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 va a ser ya dentro de ti el brazo. El aviónico que lo muevas y haga todas las funciones. Es todo, sí, ya, bien perro. Un brazo normal. Este sería bien perro. Ay, no. Como en las movies, para que veas, para que entiendas. Sí. Para allá vamos. Ah, ya te veo yo, sin una pierna, a ver si no quisieras. O sea, que un corazón, ya te ponen uno de metal, ahí un corazón de algún, de algún cosa, ahí metal o algo y... Y haga la función. Ahí sin parar, trabajando, trabajando. Crazy. Ah, es crey, crey, pero pues es la... A lo que estamos llegando ya, don Cheto. Ahora, ¿tú te gustaría vivir hasta qué edad? Ay, no, yo hasta como los setenta y tantos, sí, no, ya más de ochenta, no. ¿Ya no? No. ¿Tú, Chinel? No, yo no me quiero morir. ¿Por qué no, Vali? Vas a ser bien latoso, güey. Pobres dietoncitos, le van a andar dando lata. Yo no tengo problema porque mis hijos, mi familia y los demás se mueran. No, yo quiero seguir, no hay bronca. ¿Para qué? ¿Pero a qué, Chinel? Qué afán, güey, el tuyo, Vali. ¿Qué aportas a la humanidad, güey? Nada. Gracias, tenía que decir, se dijo. ¿Qué aportas a la humanidad, güey? No manches. ¿Por qué quieras vivir doscientos años? A ver, ¿cuál es tu perro aporte, güey? No tengo que aportar ni madre. Yo solamente no me quiero morir, punto. Que digas, la humanidad me necesita a mí. No te vas a dar ni cuenta con la cariño. No sé, hasta poder vivir épocas. De repente me voy de homeless, ya me aburrí, ahora me voy de esto, ¿no? O sea, tú sí, tú sí harás un pacto así con la eternidad, ¿sabes qué? Voy a ser infinito y yo. Sí, sí, la gente sí. Mejor no, Chinel. Así déjala. Yo no, yo no. Me gusta mucho la vida, pero no soportaría haber morido a mis hijos yo. Ah, yo sí. Ay, yo sí. Oh, my God. Pues sí, pues, ¿qué tiene? Pues la ley de la... Hicieron pacto. Oh, manches, chino. Lo quisieron. Lo quisieron, yo hicieron pacto, yo. No, aquí estoy. No, yo no soportaría enterrar a mis muchachos. ¿No? No, yo creo que por eso mejor yo voy primas. Voy primis, yo voy primis mejor. ¿Tú te gustaría vivir mucho tiempo, güey? Señor, si voy a tener ninguna dolencia y si no voy a estar de achacoso, sí. Si no... No, ya estás de achacoso. ¿Estás acostumbrado? No tengo achaques. No tengo achaques. Todavía no, 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 no. El único achaque, la verdad, y que cada vez se pone peor, es el reflujo, don Chito. Cada rato tengo que tomar o mi parasol y esas cosas. No, pues... Las mujeres engañadas. Es lo único. Además, tú estás acostumbrado, hombre. Te maten, no te mueres. Estás acostumbrado. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Tú te gustaría vivir mucho Ferrari? ¿80? ¿Y cómo? ¿Para qué, güeyes? ¿Y para qué? Más, más, menos. Es que yo veo a mi papá G7 y yo lo veo bien. Ya, pues unos 10 años a mí. Todavía aguanta. Es que mire, mire, le voy a decir, mi mamá, el próximo año cumple 80. Mi papá murió de 80 y mi papá parecía yo un viejito. Mi papá ya estaba cascadero. Y mi mamá parece que tiene 60 la viejía. A mí, te va. Da tus, da tus duros, da tus duros. Va, da tus duros ahí. Ya tocaste un punto ahí. Vamos, da tus duros. Da tus duros. Una pareja. Vamos a poner yo y mi esposa Carmela. Si mi esposa se me muere a mí, el viudo muere y luego, luego. Sí. O sea, el viudo muere. ¿El hombre? ¿El hombre viudo? No sobrevive. Bolas. Ya. Vivi poco. O sea, poco me refiero. A lo mejor 5, 6, 10, 15, 20 años. Pero la mujer cuando se le muere el esposo, agarra. Se le muere. Era un méndigo reverdecimiento. Vuelve a vivir, doce. Vuelve a vivir. Como que dijo, por fin, me quitaste a mí esa piedra del camino, señor. Y agarran otro refuego ahí. Fíjese, hacemos una carrilla acá, mi familia y yo, de que allí en el pueblo, todas las viuditas del pueblo andan como la fresca mañana. Andan como la fresca mañana. Tenía nombre. Y los viuditos, no, ahí todos, ya ven, Juan, ya todos miaos ahí. Sí. Ya miaos, ya. Ahí está. Todos volviendo allí, hubo garras sucias. Y así, ya, ya, ya me caen morir, ya que me recoja Dios y todo. No aguantamos. Ya. No, nada, las viudas agarran un armangamiento ahí. Sí, la neta. Sí, es cierto. Vale, pues, ¿cómo no? Es el karma de los hombres. Sí. Nosotros sí cumplimos con esa palabra de la canción. ¿Cuál, don Che? Yo cuando me muera, si Carmela no se muere, yo sí voy a llegar, ¿eh? Tú, hijitas, ¿eh? ¿Qué has hablado? Vámonos. Vámonos. Que los dos juntos. ¿Qué? No, que nos entierren juntos y quédense, ¿a qué güey? Vámonos y, Carmela, no, hasta y para allá. Te desconozco, me va a decir, Carmela. ¿Cuál, yo? Hasta y para allá. Hasta y para allá. Sí. ¿Eh? ¿Crees tú conmigo qué encontrame? Y así, para correr ni de fantasma de allí, ¿vale? Don Cheto. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja, y escándalos desde el Terry, con Ingrid Lasper. Querida Ingrid Lasper, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Cheto? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Pues con el agua hasta la rodilla. Oiga, sí. Qué barbaridad. Esto fue precisamente lo que vivieron, pues, algunos de los pacientes en una de las salas de LIMS de Tula. Esto porque, bueno, pues, se desbordaron dos ríos, el río Rosas y el río Tula. Esto provocó la inundación del hospital de LIMS y con ello la evacuación de los pacientes en camillas, don Cheto. Hay un video que está circulando donde vemos a las enfermeras, el personal de salud, que es como si todavía no tuvieran suficiente con todo lo que han padecido los últimos casi dos años después de todo lo del COVID, don Cheto. Y ahora, pues, como le decía yo, con el agua a la rodilla más arriba, casi a la cintura, jalamos las camillas a los pacientes para poderlos sacar y evacuar hacia otra parte que no se había todavía inundado. Y, bueno, pues, obviamente vemos a las enfermeras, a los médicos tratando de desplegar, pues, a los pacientes de alguna u otra manera. Ya se activó el operativo, el plan DN3 para auxiliar a los damnificados. Y, bueno, pues, se estableció comunicación directa con CONAGUA, la Comisión Nacional de Aguas, para que se puedan abrir las compuertas de las presas. Hay dos presas, la Requena y la Edo, que, pues, ya estaban rebasando su capacidad y por eso fue un excedente líquido entre el huracán Grace y el huracán Larry y todo el rollo estaba lloviendo machín en el ferry, don Cheto. Sí, sí, sí. Entonces, esto... Estaba viendo, Ingrid, el rescate del niño, este que estaba en el puesto, cómo la gente está sufriendo tanto. No me iban, y están aumentando, ni quiera que vea para el mundo ahorita, Ingrid, hay un desastre natural. Es correcto. Bueno, no solamente en Duna Hidalgo, también en la capital, en el barrio de Catepec, don Cheto, pues, hay también imágenes impresionantes porque vemos cómo los ríos, que son, es en la calle, pero ya se convirtieron en ríos, se llevan con esa fuerza las camionetas, los autos, obviamente, pues, dejando muchísima gente con afectaciones en sus viviendas, y bueno, pues, triste, tristemente, como si necesitáramos algo más, ¿verdad? Esto es lo que está sucediendo en diferentes sitios, aquí, pues, es un resumen muy breve, hay muchos lugares donde está sucediendo, pero bueno, aquí lo importante es que el gobierno esté ya mandando a los militares a que hagan lo que tengan que hacer, y pues bueno, pues, a tratar de ayudar a los civiles en estos casos, en estos operativos. Así está la situación, Ingrid. ¿Algo más? ¿Alguno? Rapidítame. ¿El fin de semana estuvo un movilito? Rapidita. Calvados, calmados, elementos de la Guardia Nacional, le dicen a los sicarios del Chapo. Este video también se ha hecho viral, es un enfrentamiento entre sicarios y hombres armados contra la Guardia Nacional, que de plano en esta ocasión ya los agarraron, don Cheto, a los elementos de seguridad pública, diciendo, no, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo, calmado, calmado, mejor vete, te dejamos ir. Y es que es algo que tenía que suceder, don Cheto, porque vemos cómo los otros eran con armas de grueso calibre, que no se comparan con las que tiene ni el ejército ni la Guardia Nacional. Esto fue un pipiquito en Sonora, y bueno, pues se activó el Código Rojo, llegó un operativo con más elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, pero ya era demasiado tarde. Había ya dos, dos oficiales que resultaron heridos, y bueno, hasta eso abatieron a cuatro presuntos delincuentes, pero la cosa está durísima por allá, ¿por qué? Porque se están batallando los del cártel de Sinaloa contra los del cártel de Caborca, y eso seguirá calientando por allá, Inhermosillo, hasta que hay información en el diario. Así está la situación, gracias Ingrid Lasper, síguen las horas sociales, amigüerona, Ingrid John Bajo Lasper, Ingrid John Bajo Lasper, todos los días desde el Terry. Don Cheto, al aire. No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire. Una hora más de Don Cheto al aire, feliz martes, sí estamos completamente en vivo, nueve minutos después de la hora de... Cállate, 7 de septiembre, no le hagan caso. Cállate, a la verdad. No llamen, gracias. Pon música a Ferrari. Oiga, no le hagan caso al chino, es mentira, pero lo que sí es verdad es que tenemos a nuestro José Isaías el día de hoy con Pregunta del Altarot, que precisamente con un tema muy particular, antes de comenzar con sus preguntas y leerles las chismosas, cómo saber si alguien nos está chantajeando a la hora de ir a requerir sus servicios, ¿no? De que te ayuden, algún trabajo, lo que sea. ¿Cómo identificamos a los charlatanes? Mi querido José Isaías, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, así es, totalmente en vivo, no le hagan caso al chino. Así es, hoy martes y sí, tenemos un tema importante, el cual, bueno, los radioescuchas lo han solicitado y ahora vamos a hablar de él. Cuéntanos, bebé, ¿cómo identificamos a estos que nomás nos quieren robar el dinero? Bueno, definitivamente una de las primeras luz roja que debemos de tener en cuenta cuando se nos presenten este tipo de cosas es, nos contactan muchas veces en lugares públicos. ¿Qué significa esto? Vamos a la marqueta, vamos a la tienda y ahí se acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Yo siento que tienes mala vibra y ese es un punto rojo, ese es algún foco rojo que nos está diciendo, pues, que ahí las cosas no están bien. Entonces, tomar en cuenta que nos contactan en lugares públicos. Ok. También la otra es que nos piden sumas excesivas de dinero por su servicio. O sea, te voy a limpiar, pero te cobro nada más el material. Yo no te voy a cobrar por la consulta, yo nada más te cobro por el material. Nuevamente, ahí es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que le pasa a alguien que dicen, ¿sabes qué? Pues no me cobra nada, pero me está cobrando dos mil, tres mil dólares por los materiales que van a necesitar para la limpia. Oye, José, si hablas de eso, de miles. Hemos escuchado de radioescuchas que nos han hablado, nos han dicho que les han dado cifras para quitarles más de diez mil dólares. Eso se me hace demasiado. ¡Diez mil bolas! Ni los abogados de inmigración te sacan tanto dinero, no manches. No, sí, sí es cierto, se ha visto, yo he tenido casos que me hablan y dicen que han perdido hasta casas o han vendido sus carros, entonces sí es una cosa seria. Y también, este, seguran, te aseguran que te van a hacer trabajos a distancia. O sea, ¿cuántas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Este, pues yo tengo los que curan y los que te van a ayudar cuando te echan las cartas. Esta persona está en México y esta persona te va a ayudar, está en tal estado y es buenísima. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con eso. Y uno de los últimos puntos que tenemos que saber, te están hable y hable y hable o mandando mensajes y mensajes después de una consulta. Por eso es importante nunca dar nuestro número telefónico, nunca dar nuestro domicilio. ¿Por qué? Porque después de una lectura, después de una limpia, después te dicen, ¿sabes qué? Estuve revisando y los santos me dicen y las cartas me dicen esta noche que si no vienes te va a pasar algo y empiezan a mandarte muchos mensajes en WhatsApp hasta amenazándote que te va a pasar algo a ti o a tu familia si es que no se limpian. Entonces, estos son puntos importantísimos para que tengan cuidado. Es que, ¿sabes qué? Juegan con la desesperación de la gente. La gente está, ahora sí que apurada porque quiere conseguir algo o porque no se le da algo o porque quiere encontrar a alguien o encontrar trabajo o recuperar el amor. Y pues, obviamente, alguien que le dice mi gloria o te voy a conseguir la verdad, pues se dejan ir como gordo en tobogán. Totalmente, abusan, abusan de la desesperación. Y también otra cosa que también deben de tener cuidado, te aseguran que te van a regresar al ser amado y que si no regresa no pagas. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ahí es donde te dicen, tengo que comprar el material para regresártelo. Por eso te estoy asegurando. Pero si tú no pagas lo del material, que son miles de dólares, no te lo voy a regresar. Entonces, alguien que te diga, no te cobro trabajo garantizado, charlatana la primera. Bueno, pues ahí está, tome nota de todos estos puntos que nos dio José Isaías para identificar a un charlatán. Mientras tanto, lo que sí vamos a tener el día de hoy es, pregúntale al tarot, después de esta rola, pero el número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Muy importante, Chino. ¿Cuáles son las reglas para pregúntale al tarot? Preguntas como de qué tipo. Por favor, no me vaya a hablar de inmigración porque José Isaías no es abogado. Deja a los que pregunte a la gente lo que quiera. Y si le está yendo bien en la vida, pues ¿pa' qué ande rascándole? No le pregunte lo que quiera, pero no le salga caso a Héctor. No le salga caso a Héctor. Con pregúntale, me la van a dar. Con pocas mías. No es real, gracias. Regresamos. Llama ya y pregúntale al tarot. Con Don Cheto al aire. Continuamos. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Pregúntale al tarot hoy, martes 7 de septiembre. Vámonos a las llamadas telefónicas. Mientras tanto, si usted no tiene el teléfono, pues el número en cabina es el 818-520-1055. Oye, José Isaías, antes de ir a las llamadas, mira, me llegó una por mensaje de texto que lo cual se me hace interesante. Su nombre es Esteban Sánchez. Es del 0529 del 78. Dice, José Isaías, ¿cómo puedo saber si en verdad tienen enterrada a toda mi gente en un panteón? Y es que eso me dijo una persona, que toda mi familia estaba enterrada en un panteón y por eso nos va mal. Dice, a mi hijo ya van dos chavas que lo dejan y no le dejan ver a sus hijos. Mi esposa y yo estamos a punto de la separación, en lo económico nos está yendo mal. ¿Es cierto que nos tienen enterrados en un panteón? ¿Cómo poder saberlo? Sí, bueno, definitivamente de acuerdo a la fecha y al nombre, lo que nos están diciendo aquí las cartas es, bueno, en primer lugar yo no los veo enterrados, definitivamente no los veo enterrados, pero sí les veo una asalación familiar. ¿Qué significa eso? Bueno, que con una limpia, primero que limpien su casa y posteriormente que los dos pilares de su casa se limpien, que viene siendo el papá y la mamá, son los primeros. Y de ahí yo veo que esto pasa, dicen las cartas, aquí sale la carta del triunfo y del poder, entonces definitivamente ellos, trabajo de brujería, hechicería, entierros y ese tipo de cosas, no es. Recordemos una cosa, mi chino, para poder hacer un trabajo de entierro se tiene que enterrar individualmente, no podemos meter a todos en un frasco, echarles tierra de panteón y meterlos, entonces no es de que enchilame otra, o sea, fácil hacerlo, entonces definitivamente quien le está diciendo esto no le está diciendo la verdad. Sí veo que hay algo, una energía, una asalación, que esto es muy fácil de quitar, pero definitivamente entierro no lo veo. Entonces no hubo entierro. Gracias. Entonces no hubo. Gracias a Dios, vámonos con las llamadas, ahora sí. Vámonos con las 3, Don Cheto, que es Jennifer. Buenos días. ¿Cómo está Jennifer? Jennifer. Bueno. ¿Qué pasa, hija? Hola, mi cumpleaños es el 8, 15, 2000. Mi pregunta para José Isaias es que si la ex esposa de mi esposo le está haciendo algo, porque una señora dijo que tuviera cuidado con ella, y hemos tenido muchos problemas y siempre con ella en la casa, como que se siente la casa como negativa, mucha negativa energía y mis perritos siempre... Mala vibra, mala vibra. ¿Desde cuánto tiempo tienen ustedes sintiendo esa cosa? O más bien tú que eres más... Intuitiva. Percibes más cosas así de ese tipo. Los hombres no percibimos ni más, es verdad. La neta. No, pero ustedes y las mujeres sí perciben de más, creo yo. Este, ¿cuánto crees tú que tiene así la casa? Ya tiene como unos seis meses. Seis meses. Y he estado soñando, antes de que me dijeran, he estado soñando a su ex que me quiere quitar a mi bebé. Ok. A ver, José Isaias, ¿ahí hay algo ahí o nomás son puras visiones ahí, imaginaciones de la gente? Sí. Don Cheto, definitivamente aquí con Jennifer sí hay algo y dicen aquí las cartas que debe de tener cuidado. Salen dos cartas importantes que nos están contestando la pregunta de ellas. Sale la carta de la muerte y sale la carta de la boda frustrada. O sea, que van con todo para destruir ese matrimonio. No veo cuestiones de muerte física, quieren matar, quieren accidentar. No, la carta cuando sale la carta 17 de la muerte y la carta número 13 de la boda frustrada es que quieren terminar esa relación. Entonces yo sí le sugiero a Jennifer dos cosas. Una, que busque ayuda para limpiarse y protegerse, Don Cheto. Y otra, que carguen ellos una protección. Porque definitivamente veo problemas, quieren destruir el matrimonio y quieren separarlos, Don Cheto. ¡Uh! Ya valió. Entonces sí, fíjate que sí resultó que creo que sí. O sea, la... Horta regresamos con más llamadas telefónicas, este... Para José Isaias en esto que es Pregúntale a Tarot y que regresamos. Ponte una cancioncita a verrar y ándale. No, y es comercial, Don Cheto. Ya que van con Corti, pues ya, pues. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Es que sí está peinadita, don Cheto Andarle la amiguita a mi bebé Dígale la verdad, hombre El león de la película Del Mago Dios El león del Mago Dios ¿Quién estaba allí? Eduardo ¿Cómo estamos, Eduardo? Bien, don Cheto, buenos días Qué gusto saludarte, Vale ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Mi pregunta es Alguien me dijo que alguien me había hecho Un trabajo cubano, un vudú Y quería saber a ver Si es cierto o nomás Como tal, lo que tengo Ok, ok ¿Pero quién te dijo eso? ¿Así de buenas a primeras o qué? Una señora iba caminando En el suami y de repente me paró Y se me hizo raro porque Dije, pues esta señora ¿Qué onda da? Yo no le creí Pero pues, ya ve Ok, ok Irá, a ver Yo tengo una pregunta Para José Isaías Pero primero que conteste La tuya ¿Tú ves en mi camarada Ahí un trabajo O un vudú Como le dijeron? No, don Cheto No veo Y era de lo que hablábamos Ahorita al inicio del programa Que casi siempre nos contactan En el suami En las tiendas Yo no veo De hecho Le viene algo muy favorable Te viene algo, Eduardo Muy favorable En la cuestión económica Financiera o laboral En los tres primeros meses Del próximo año O sea Ya sea enero Ya sea febrero O ya sea marzo Del próximo año Te viene algo muy favorable En cuestión económica O sea Definitivamente veo Caminos abiertos Definitivamente no veo Nada Ni brujería Hechicería Nada Y recordemos una cosa Don Cheto Hacer cuestiones de vudú O fetiches Es palabras mayores Es cuando empezamos A hacer monos Con cera de campeche O cuando hacemos Monos con ropa De la persona O sea No nomás es decir vudú Entonces definitivamente Quítate de eso De la mente Eduardo Y prepárate Porque te viene algo En lo económico Financiero y laboral En lo que sí Debes de tener Un poquito más de cuidado Pero no es de que Estés embrujado En la cuestión sentimental Ya que veo aquí En las cartas Que no ha marchado muy bien Has estado como en altas Y bajas Pero nada que preocupe Entonces Enfocarnos a eso Que nos viene muy favorable En la economía Oye José ¿Y qué tanto puede afectar La sugestión? El hecho de que alguien Nos diga O que nosotros mismos Pensemos que algo traemos O que nos puede hacer Algo malo Y que nada más Estamos dándole vueltas A la cabeza A la mente Nos puede jugar En nuestra contra Sí mira Aparte es ahí De la mente Que nos juega En nuestra contra Acuérdate que Todos nuestros pensamientos Los ponemos en el universo O en la bóveda cósmica Entonces por ejemplo Si a ti te dicen ¿Sabes qué Zahid? Tú te vas a accidentar Yo veo y te vas a accidentar Entonces tú empiezas A pensar en el accidente Y el universo Piensa que tú estás Pidiendo un accidente Te sucede eso Pero no porque Te lo haya dicho El brujo El vidente El esoterista Sino porque tú lo pediste Con tanta fe inconscientemente Que te sucedió Entonces sí te juega Un papel muy importante Tu mente Y tus decretos O tus pensamientos De lo que se hablaba Al principio José Y esa era la pregunta Que yo tenía Es el charlatán Aguas con ellos Que andan ahí Y que aparentemente Te hacen pensar Que te encuentran Por casualidad En un lugar concurrido Exacto Así es Don Cheto Y entonces te dicen Cosas bien basicotas Te apuesto a que si yo me pongo En un parqueadero De un Perdón Si no es Si en un parqueadero De un En un parqueadero De una marqueta O algo Y yo Alguien que va a su carro Te apuesto a que De 10 personas A 8 Les digo algo Que los A poco Los vaya a sacar De onda ¿No? Como que diría usted Por ejemplo Si usted Por ejemplo Si te vea A ti te digo Este Oye muchacho Si Si As ando muy estresado ¿Verdad? Si señor Muchísimo Ya la tenía yo Allí Ya te tengo En mis manos Allí Si Sufres Porque estas pelona Y allá Con eso Hay bien De volada Aquí se le diría Y no Tu 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 Tien remedio Bueno Ay Venga Venga Donde va Así Si Dime Tien remedio Esto es Truchas Allí Esa raza No se la encuentra Por casualidad Anda nomás Ahí Usmiando Así es Y sabe que Don Cheto Casi siempre dicen ¿Sabes qué? Pues si es cierto Por eso estoy pasando Tú conoces a alguien Yo tengo Yo conozco a alguien Buenísimo A mí me curó Mi vida me la cambió Mira Ahí te va el teléfono Y ahí es donde cayó La presa Entonces Definitivamente Hay que tener mucho cuidado Y ese es el punto Número uno De los que hablamos Siempre nos contactan En lugares públicos Ok José Y si hayas Tenemos una más ¿Quién está allí? Tenemos a Raúl ¿Cómo estamos Raúl? ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta Para José Isaías? Pues este me gustaría Me puede decir Que el futuro Me espera De aquí en adelante Con mi esposa Y Tenemos a ver Desacuerdos Y Pues responde Mucha vez Del teléfono Tiento como que Hablara con alguien Y se enoja Por todo A veces Lo del teléfono Ahí me hace muy raro Se enoja Por todo Eso es como que Muy normal A ver ¿Cuántos tienen Ustedes así? Vale Tenemos ya un buen rato Y tal vez Un año Y mucho TikTok También Ay es que el TikTok Es bien adictivo Ok 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 No estará subiendo ahí Videos de TikTok Y no quiere que la vea A ver José Isaías Vamos a ver Que dicen las cartas Sí bueno En primer lugar Yo no veo Una tercera persona Si veo Que esta persona Está tomando Más en cuenta Lo que viene siendo El teléfono Otras cosas Sale la carta Del descuido familiar Entonces aquí entra Lo que viene siendo Esta situación Donde está descuidando Lo que viene siendo La relación Veo la carta Número veintiocho Que son disputas Y problemas Veo lo que viene siendo La carta número ocho De bastos Que son pleitos Entonces yo sí sugiero a él Que dejemos a un lado Lo que viene siendo Me está engañando Está texteando con alguien Yo creo que esta persona Está más poniendo atención En el teléfono Que hay en las redes sociales Que hay ahí Que en la propia relación Entonces definitivamente Que le hable Que le hable directo No veo engaño No veo que ande Con otra persona Y que deje eso Y que arregle Lo que viene siendo La comunicación entre ellos No por parte de él Sino por parte de la otra persona José Isaías Gras Por estar con nosotros Esta mañana Te agradecemos infinitamente Querido ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que te echen un cable Don Cheto José Isaías Esoterista Instagram Facebook TikTok Y también que me visiten En la página A joseisaiasoficial.com Cuídenseme mucho Que Dios me los bendiga Y les mando una tormenta De bendiciones Don Cheto Y a todos ahí en cabina Una tormenta de bendiciones José Isaías Síganlo en sus redes sociales Todos los martes Las cartas del tarot Con el buen José Isaías Don Cheto Usted puede pensar En algún vecino incómodo Que ha tenido Vecino incómodo Varios vecinos incómodos Yo creo que el peorcito Fue un vato Que tenía como ocho carros Y agarraba todo el parking Entonces yo me peleé con él Porque también agarraba Enfrente de mi casa Y yo le dije Que hoy que me respetaras Pedazo Y dijo En realidad ese no es su parking No manche Y me ganó No Y me ganó ante la ciudad ¿Sabías tú que el parking Enfrente de tu casa La calle no es su parking? No, no es cierto Sí, no es O sea, es public Público Sí ¿Me ganó el vato? ¿Me ganó? ¿A poco lo llevó a corte y todo? No, no me llevó a corte Pero hablamos con la ciudad Y la ciudad dijo Es que en realidad La calle no es estacionamiento De nadie Usted se puede estacionar También del lado de él Y no ¿Qué? Si usted alcanza allí Tampoco le pueden decir nada Me ganó Entonces ese vato Era como que Entonces yo decía ¿Pero que el vato No la malicia? ¿De verdad no la malicia? Que Que Tiene siete camionetas Gente inconsciente Don Cheto De verdad no la malicia Entonces era muy Vale madrista ese vato En ese aspecto Era vale madrista Y Y fui muy feliz Cuando me fui de allí yo Oiga Pues les cuento Este suceso Que por cierto Sucedió en Quintana Roo En México Cuando la policía Recibió una llamada A 911 O sea Emergencia En la que una mujer De 42 años Denunció Que tenía un problema Muy grave Quería que Llegaran de inmediato Ahí a su dirección Porque su vecina De 23 años Colgaba su ropa interior Y decía Y argumentaba Para seducir a su marido Y si cayó el marido No Ella decía Cuando llegó la policía Para investigar Pues que estaba pasando Y la señora Y la señora salió Y la señora salió con su Boatea de babas Dijo que Se le hace muy raro Que los sábados Precisamente Cuando su esposo descansaba Ella se ponía A lavar y atender su ropa Donde le quedaba A simple vista De su marido Y como el marido Volteaba a ver los chones O lo que sea Pues a ella se le hacía Que ella estaba tratando De destruir su matrimonio No pues De inmediato Esta historia Se volvió viral Don Cheto Por esta denuncia Tan absurda De seguro el vato Está re feo A ver Está re feo ¿Sí? Siempre las que más Se asocian ahí con el vato Está Sí, está re feo Como que luego dicen De verdad ¿Crees que le van a pelar A su tacuachi? ¿Ni quién le pelea A su tacuachi? Ahorita Hablándolo Por lo claro Señora Perdón si la ofendo Pero ni quién le pelea A su tacuachi Correcto Por favor, hombre Pero ahora También ahí La culpa es del esposo Ahora, si él es el que está ahí De pisgón La morra Pero si yo estoy Sentado en mi sala Y la ventana de la calle Y da Hacia las tangas De la vecina ¿A mí qué? Pues sí A mí me las pusieron Ay, repapaloteantes ¿O qué, pues? Pues si ya están Ahí en la simple vista Pues nomás volteas Y te alagoras a veces Ahora Yo primero calmaba A mi esposo Óyeme, pues qué Pues ves, qué vista Qué bedera Atrás, pues para allá Pues qué Pues qué Aquí en la casa No hay Uno de los míos Ir a tomar Si tanto quieres ver calzones Ahí está Ya, ya Pero es caloma Me meto uno de los de ellos Digo, ay, qué bueno Traía un frillazo Ay Pero enreda Un cobijón Como momia Es que imagínese La morra Tiene 23 años La señora La señora Es una celosa La morra No hizo nada Es que todos los sábados Lavaba Es su único día Que le toca el agua Como en los ranchos Yo creo que sí Voy al punto Que usted dice ¿Qué va a andar pelando A su Qué van a pelar Tacuachi Güey ¿Quién le pela A su tacuachote? ¿Quién lo voltea a ver? Usted fue la única Usted fue la única No quiere aceptar Que fue la única mensa Que puso sus ojos En ese bote De basura Entonces usted no quiere Ser la única mensa Y quiere jaretal Y a esta cuacha Otra Ni que en los peli Vale Ya imagino La morrita delgadita De 23 años Así como nada Que ver con este viejo Sesentón Probablemente ella Con novio Y ella Nada que ver Efectivamente Ahora Hay mujeres Que están diciendo Que si hay mujeres Que sí son provocadoras Ah sí Claro Pero se junta el pan Y el queso ¿Verdad? Por ejemplo Yo voy caminando Por el centro De Los Ángeles Y ahí en las tiendas De ropa Pues veo un maniquí Y me le quedo viendo Al cuerpecito Del maniquí ¿Verdad? Y a dos Que tres nos anda Un pellizco ¿Qué tal tú le ves Al maniquí? A dos que tres Le han un pellizco ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado Claro No, nomás lo estoy viendo La vista es muy natural ¿Verdad? Pero también Yo por Bobo Y Carmela Por Tóxica Pues Se van a encelar De un maniquí Sí digo yo En mi mente Y digo ¿Dónde los tirarán Cuando yo no lo soco? ¡Ay! ¡Dónde compro uno! ¿Dónde los tirarán Los güeyes? ¿Verdad? Como que era así Para ponerle En la entrada de la casa Hacia el maniquí Y luego hasta los hacen Así bien frondosos Los hacen con cinturita Hagan tiktok Así Que no se ve el maniquí Que es maniquí Y ves que tiene la mano Así como para afuera Ahí ponerle las llaves Y decirle ¿Dónde está aquella? Así como está Carmela Vamos a la cocina Ándale pues Ay señor Ya entro con la Con la de carne y hueso Allá Con su realidad Hasta le ponemos la gisela Al maniquí ¡Ay! ¡No he hecho todo! ¡Abrale! ¡Saluda bien conmigo! ¡Saluda bien! Y ya bien sonriente Es que en realidad Son estos De los que un hombre quiere Un maniquí Siempre está sonriente No habla No habla No pide dinero Un buen body Siempre está así Y aunque tenga la mano Para afuera Tú puedes poner un dulce allí No solamente Tienes que poner un billete Un dulce Y no va a decir nada Ahora Yo le puedo poner uno de a cien Y darme la vuelta Y hacer como que Ella me lo está dando ¡Oh gracias mi amor! Y yo lo agarro O sea ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere esto? Intimidad Usted no puede hacer nada Con un maniquí ¡Eso! ¡Es tú! ¡Qué poco al vivir! Don Cheto Señores El día 12 de septiembre Tenemos como ya lo saben Nuestro festival de fiestas Patria Aquí en Los Ángeles Donde vamos a contar ¡Ay, ay, ay! Con una lluvia de estrellas Dicen los que saben hablar Con una lluvia de estrellas Va a estar Irá Va a estar Los recoditos Larry Hernández Luis Coronel ¡Ay, mi querido Yos Favela! Va a estar Nuevo Elemento Que ganaron En Tengo Talento Va a estar Río Roma Le vamos a la despedida De los escenarios A Don Federico Villa Señores Va a estar Mi copa Tapi Quintero Mi gran camarada El Darey Los Dareyes de la Sierra Alex Arellano Jake Franco Y muchos más Pero había Un artista sorpresa Que no les queríamos decir ¿Quién era? Y hoy Por fin Voy a En revelar Revelar, señor No es en revelar Es revelar No, revelar Es cuando En revelar Es cuando Lo desenredas Para revelarlo ¿Estás seguro? ¿Revelar puede ser? En revelar No No Te puedes revelar Voy a revelar Al artista sorpresa Que nos va a acompañar En el festival Fiestas Patrias 2021 Empieza con G E Y acaba con ¡Herardo Ortiz! ¡Ehhh! ¡No te lo voy a ladrar! ¿Cómo ve? Ahí no queríamos decir Pero íbamos a decir Gerardo Allí nos vemos Así es Por ahí nos vemos Si Dios quiere Los esperamos Mi gente Va a ser un evento Familiar Y vamos a compartirles Ahí todas nuestras Todas nuestras canciones Ya me anda Ya me anda Ya me anda Ya le anda pa' qué A ver Ahora con ustedes ¿Cómo lo va a presentar? A ver, presenta Ahora con ustedes Directamente Desde el sitio Sinaloa Donde comen Donde toman Bien mucha coca Con pan Si o no Si o no Si o no El desayuno Una conchita Con una coca cola Para el mundo El niño pródigo El ex ¿Va a decir Mi yerma O no va a decir Sí A ver Mi yerma Los efectos Especiales ¿Especiales? ¿Vale? No puede faltar Los efectos Estuvieron muy Tienes que echarle Producción Gerardo 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 Yo voy a echarle Mucho efecto En yerno Y ya en el nombre Y así como cualquier Mi yerma Gerardo 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 Vale Gerardo Va a estar Bien emocionado Ando más gustoso Yo que cholo Con grabadora Porque va a estar ahí Gerardo 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 Y muchos más Como dijo Acá el chino Gratis Para la raza Que quiera Venir A acompañarnos Everything Free En Los Ángeles State History Park Que es donde Últimamente Hemos estado Haciendo nuestros Eventos Ahí en Los Ángeles California Allí por la Spring Como a espaldas Del barrio chino Va a dar el olor De la carnita asada Que va a estar usando ¿Usted viejo o qué? No va a ser carnita asada Yo pensé que iba a ser ¿Qué va a ser? No tengo un plan Ya bien Pero El olorcito Cuando se vayan bajando Del frío De su curso Yo que ando sudando Pero mira Ya tengo un plan Bien perro En cuanto te bajes Vamos a la comida china Sí, bajándose a comer Bajándose a comer Yo te tiro Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Quita la gente Por la comida china A ver Ahorita no hay fotos Oiga Oiga pero invitando a la gente Porque para empezar Es un evento familiar Y es durante el día No van a querer llegar A la noche A la noche A la aire libre A aire libre A aire libre A la aire libre Más o menos Al aire libre Al aire libre Hay que llevar cubrebocas Don Cheto Entrada completamente gratis Y abren a las 10 de la mañana No se necesita boleto No se necesita boleto Sí porque vamos Esto empieza temprano El primer grupo Empieza como onda 11 y 12 11 señor Las puertas abren a las 10 de la mañana Pero el evento en sí Empieza ya a las 11 en punto Y se acaba temprano también Para que aproveche Y a las 6 se acaba ahí Entonces si va a alcanzar A irse a comer con Gerardo A las 6 A las 6 No hasta una pisteadilla Hasta una pisteadilla Te va a alcanzar a querer A comer con Gerardo Un astercito Vamos dijo el otro No queremos Es en familia Es en familia De negocios Como están Que gacho chino Ustedes hablen Si yo no me voy a tragar No, no quiero Estar en el comienzo No queremos No queremos No queremos Allí No, no, no Tú tampoco No, la dice Si le invitamos Ay, niveles Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir Tiene un cotorreo bien feo Pero fíjense Hay niveles Del chino no dijo nada Pero luego ¿Por qué mi cotorreo es feo? Y se tiene un cotorreo bien feo ¿Por qué no? Yo no me voy a estar tomando Mientras ustedes hablan Tomando y comiendo Bueno señores Fiestas Patriot 2021 De la famosa Qué buena Con el artista sorpresa Que ya no es sorpresa Porque ya lo dijimos Gerardo Ortiz Por ahí nos vemos viejo Ya sabe que sí Puertas abren 11 La mañana 12 de septiembre En Los Ángeles Stage History Park Que está en el 12.45 al norte Y del Spring Ahí en Los Ángeles Ahorita guache su teléfono Ahí en Stage History Park De volada Y ahí nos vemos señores Con Gerardo Ortiz Larry Hernández Los Recoditos Jos Favela Luis Coronel Edith Márquez Los Arellas de la Sierra Río Roma Alex Arellano Tapi Quintero La despedida de los escenarios De Don Federico Villa Y muchos más Allí nos vemos Don Cheto Al aire Don Chetito Yujuyujú ¿Qué cree? Ya nos vamos Para Escubaca Ya nos vamos familia Mañana nos escuchamos Amenazamos con estar con ustedes mañana La Ferrari promete ya venir despierta mañana Ya señor ¿No dormiste? ¿Andas triste? A ver es que mire Don Cheto ¿Le puedo contar Ferrari? ¿Me das permiso? Sí, cuéntale Ok, Ferrari se va a ausentar unos días esta semana Porque tuvo una situación familiar Y tiene que ir a Zacatecas de emergencia Entonces anda preocupadona Y entonces pues por eso no ha andado medio ausente Ay no Andabas desvelada Ahora la preocupación El méndigo cochinero Que se va a armar aquí en el show Estuvo estando lejos amigues ¿Quién va a estar en los controles? Uy Chino Pues todavía es que viniste aquí No sé cómo güey Tú estás hablando Si viniste aquí Es cierto Ahí fueron tus ojos A ver, a ver A ver Tengo una gran pregunta A ver, échale Échale ¿Tú pusiste al Chino a hablar? No, yo no ¿Quién te puso, Ali? Los jefes ¿Pero qué cree? Esos jefes Esos jefes Ya no están ¿Qué onda? Entonces aquí A mí me pusieron los jefes ¿Y cuál es el jefis? Sí, no manches A ver, le voy a hablar Porque sí A ver, ahora A ver, a ver Si le hablo y me dice que no ¿Qué va a pasar? ¿Qué procedí? Mejor no le hable ¡Ah! ¡Mendigo, me da! Usted va a operar Si no está la burrari ¿Eh? Usted va a operar, ¿eh? Pero es que no voy a poder hablar No ¡Ay, ay! Pues por eso vas a operar Porque no vas a poder hablar Ándele Bueno, mañana nos escuchamos, Giselita ¿Eh? Gracias, don Cheto Oiga, quiero agradecerle a la gente ya en Chicago Que fueron allá a saludarme Les mandaron muchos saludos a ustedes también Así que bueno, me la pasé muy bien allá en Chicago A ver, ¿y quién puso Gisel al aire? ¿Quién puso Gisel al aire? Don Cheto Don Cheto me puso ¿Usted la puso? Yo le hice el casting y se la puso Fíjese No, nomás dije Esa muchachita puede ser Tráigansela ¿Y vino a hacer casting y ya no se fue? No, ya no Ahí se quedó ¡Ey! No, más de que vino a hacer casting Y nadie le dijo que se quedara Oye, a mí me lo hizo Zahid ¿Sí? Sí Después de que nos fuimos a comer unas drinks y algo así Oye, a ti canté A parte Hasta el aire Oiga, Don Cheto Antes de despedirnos Quiero recordarle a la gente Este domingo 12 de septiembre A partir de las 10 de la mañana En Los Ángeles State History Park Estará Gerardo Ortiz Larry Hernández Banda Los Recoditos Yosfa Vela Luis Coronel Edith Márquez Obviamente Don Cheto Va a estar el Daray Tapi Quintero Río Roma Beto y sus canarios Federico Villa Que es su despedida de los escenarios Conduciendo Sandra Echeverría y Don Cheto Para que los vaya a ver este domingo A partir de las 10 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Ahí es muy fácil Don Cheto En la parada del metro de Chinatown Ahí está Los Ángeles State History Park Muy fácil estacionar Nos damos el domingo El domingo Ya se armó el loquerón Gratis, gratis No se necesita boletos Solamente llevar su cubrebocas Y de preferencia que esté vacunado Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Díganos 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 Díganos